¡Muchas gracias! 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 en Colombia, que estamos en Bogotá y de aquí no se nos va a ir el título mundial aparece la genialidad aparece la magia de John Jairo Penilla por el sector por el centro del terreno, impacta fuerte allí la pierna de Salas que desubica el portero y es el primero de Colombia, muy bien Colombia, disciplinado Mi trabajo rinde con Goya Brochas Goya, la aplicación perfecta Para nada señor, disfrutamos el compromiso de Colombia 1 Paraguay cerveza, mesa que sonó por ahí, televidentes era la arbitral y miren este cuadro, también para la historia Manuel Sánchez y el presidente Juan Manuel Santos Andrés Paez, está en Radio La TV un festejo de colombianos, así como usted en casa, saltó también abrazó a sus hijos, usted que salió a la cuadra, usted que hizo sonar el pito del carro, ese es un festejo colombiano, esa es la alegría que nos entregan estos jugadores, estos deportistas que sienten la camiseta nacional, Pinilla una vez más y quien más el goleador de la Copa del Mundo el mejor del planeta haciéndose presente en la final 14, tanto ya acumula Pinilla va saliendo John Jairo, el autor del gol, primera alegría colombianísima John Freddy por el anillo metiendo el pase para Jorge Cuervo, la pelota del equipo colombiano esa naranja que se ve preciosa cuando la invoca Colombia al fondo de la red del equipo guaraní, Cuervo la combina para Banadero, John Freddy recibe el Willy Estupiñán por el anillo desvía por la derecha, Cuervo para John Jairo, el Pin y Pinilla referencia otra vez más, en diagonal entre línea del cuadro guaraní retoma tranquilamente John Freddy, aquí está recibiendo, era de Panadero balón de John Jairo Pinilla Cuervo la comparte, movimiento de rotación por parte del equipo colombiano que ya tiene la delantera en el marcador con el tanto de Pinilla Panadero en frente de Santander no teme porque está Célix con el apoyo arranca el Willy a ver este jugador del conjunto colombiano que hace, la detiene la tenencia entonces y la comparte para Cuervo cerca del anillo transita Colombia y no van a salir de ahí agrupados los paraguayos los cinco hombres de campo en su propio terreno esperando nada más el error de Colombia ya saben que el 1-0 es corto y todavía les da opción de reaccionar a lo largo de un partido largo claro, y entiende que Colombia está atacando con los cuatro entonces lo que tiene que hacer es jugar a la equivocación de Colombia circuito de trabajo para el equipo colombiano quería limpiar el camino Willy Estupiñán estará en el apoyo Pinilla va a tocar por la parte superior a ver en el anillo y el Willy se entretiene deleita el juego de Colombia presiona Paraguay el Pini que la pierde fue peligroso que tomaba la camiseta de Riveros el más pequeño se escapaba en diferencia de Pinilla hombre al suelo y por lo tanto se pierde el cerro se equivoca allí Pinilla a tratar de filtrar ese balón de Tunelcito José Santander la amarilla porque es el último hombre Pinilla y no puede hacer eso tiene que asegurar el balón exceso de confianza está muy bien que es el genio pero también hay que tomar precauciones ahí se equivoca más bien hay que descargar a sus compañeros y asegurar el esférico pelota que va quedando en poder de John Freddy Celis apareciendo el equipo colombiano propio terreno Panavero la comparte arriba también está Jorge Cuervo quien pasa rápidamente para el Pini Pinilla lo agarran el taco mágico lindo ahí primero Sabino Mesa quien recorta el apunte ofensivo del equipo colombiano cinco minutos hemos recorrido en esta parte inicial arriba Colombia 1-0 Paraguay el sello exquisito del taco pero hay menos espacio para la aparición porque Paraguay se está defendiendo en los últimos 10 metros es un equipo que retrocede compacto por fortuna sorprendió rápido el gol de Colombia porque Paraguay en marca ha demostrado ser muy organizado un equipo con mucho oficio y aquí se está parando como un digno finalista con sus argumentos claro y hay que evitar a toda costa que Paraguay se vaya arriba en el resultado porque perdiendo mire como se encierra no hay espacio imagínese ese equipo ganando ahí estaba John Jairo que la toma no podía clarificar la maniobra John Freddy Sely recupera Paraguay sale otra vez retrocede Sely se esperaba también atrás Panadero el toque del equipo del jugador hablamos de Juan Salas la combina Santander que aparece el desvío colombiano ese signo de la victoria parcial y por supuesto del título que está logrando el equipo colombiano con Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país que bien sobró Panadero en el anterior contraataque que montaba Paraguay creímos que iban a quedar el uno contra dos Panadero sobró muy bien y ahí aguantó el contraataque paraguayo que es de cuidado mucha atención Colombia tiene que ir con tres tiene que quedar siempre uno atrás jugar a la de Pinilla y a la aparición de Cuervo pero no excederse si porque en unas estaban jugando los cuatro en propio terreno paraguayo y ellos son muy veloces tienen potencia para reaccionar trabajaba por allí justamente a ver Arámbulo adelante José Santander por la parte interior y aquí precisamente Carlos Santofimio el portero colombiano saque con las manos será para el equipo de Paraguay pelota atrás viene buscando mira por donde Riveros la toca para Abel Arámbulo salida que corresponde al equipo de Paraguay anillo central del coliseo el salitre rectángulo de los sueños que acoge esta final la baldosa mágica el desvío de Santofimio y el saque con las manos al suelo Santander alcanza a impactar ahí Santofimio en el rostro del jugador pero el portero tiene que ir también asegurando su posición tiene que ir armado porque el reglamento también se lo permite está la jugada bien es un choque es un malo dividido no hay nada incluso Santofimio va con los brazos abiertos ni siquiera los pone por delante no había mayor situación como para decir que tenía intención no protestan protestan mucho los jugadores paraguayos que es una de sus características pero sin embargo hay que hablar de una falta y que no falte Renault Fase Renault Fase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renault Fase colaborador oficial de Renault que no falte Renault Fase por supuesto señor en Radio La TV de Telmex el compromiso que está ganando Colombia 1 por 0 con gol de Pinilla allí esperaba la pelota a ver Arámbulo en el saque con las manos que efectuará este hombre del equipo paraguayo Arámbulo la toca rápidamente recibe César Riveros el capitán arriba está Abel tres hombres de Colombia en la marca uno de ellos es Panadero le quita limpiamente la pelota recupera por la parte de atrás la salida a ver de Célix John Freddy levanta su mirada toca mira por donde aparece primero también Panadero ahí vemos a Camilo Gómez rotación del equipo colombiano el más pequeñito Camilo ya está en el rectángulo de los sueños toque para Pinilla intenta otra vez desde atrás ahí estaba Camilo la recibe busca con su pierna esquina de remate cruzado la bola se va al fondo de la portería golazo colombianísimo gol colombianísimo Camilo 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 Gómez limpia el camino desconta va Javier Salas 2 Colombia 0 Paraguay en Radio la TV Fernando y Andrés Andrés y Fernando que bien Camilo Gómez ingresó en lugar de Cuervo y cambió la característica de Colombia porque apareció la reacción y sobre todo el cambio de ritmo de este pequeño insurdo al final es Pinilla quien con el muslo la emboca pero toda la jugada se la inventa Camilo Gómez 2 a 0 en un momento donde Paraguay parecía tomar su aire y comenzar a hacer la propuesta apareció el gol de Pinilla otra vez asistencia de Gómez bueno le prestaban el balón a Paraguay los colombianos a ver qué hacía con él muy bien lo recuperan y hablábamos de las características de Camilo cogía el balón para adelante y eso lo aplica para adelante el taponazo muy bien allí apareció en el segundo palo también Pinilla por si las moscas por si había que poner la pierna la metió y es el segundo para Colombia se va tejiendo se va tejiendo aquí este campeonato para nuestro país la instrucción en el banco colombiano primero no relajarse claro claro que sí y tiene que insistir y tiene que repetir al técnico así les haya dicho en el vestuario así les haya dicho en el hotel así les haya dicho en Pitalito así les haya dicho hace un año no se pueden relajar frente a un rival como Paraguay el 2 a 0 es una circunstancia del partido pero falta mucho para construir el título estamos cerca pero todavía no se ha conseguido el objetivo muy bien por Gómez ¿cómo entró al partido? muy bien muy bien bueno y la indicación la toco y corto es decir si voy por el costado toco el balón y voy hacia el centro y si voy por el centro toco el balón y voy hacia los costados ese constante triangular del balón eso es lo que le pide Jaime Cuervo a sus muchachos no quedarse estáticos y no relajarse no relajarse insistivo insistente estuvo allí el profe Jaime Cuervo insistente en el tema no relajarnos porque esos equipos paraguayos los argentinos los rusos hasta el último momento no renuncian al balón y fuera de la discusión debe evitar la discusión en el equipo colombiano porque aquí es donde Paraguay busca sacar del contexto a un Colombia que está muy concentrado que ha marcado muy bien y que arranca de la mejor manera hasta gran final construyendo el título otro paso más cada gol es un peldaño hacia la cima Dovinio por parte del equipo paraguayo ocho minutos como se pasa de rápido el tiempo gana Colombia dos tantos por cero el saque será de John Jairo Pinilla tocando la parapanadera Estupiñán apertura por la franja derecha ahora sí primero estaba el toque Carlos Santofimio que profundiza con su pie izquierdo rápidamente para Pinilla el pase para gol pero se lo perdía también John Freddy ángulo incómodo para llegar al tercero Fernando Andrés tomen agua tranquilos muchachos yo les cuento que el profe Jaime Cuervo Lozada hermano del Pecoso Castro en el fútbol mayor este profe relajado sí de Fernando Castro Lozada por parte de mamá son primos qué bonita historia para contar en este fútbol de salón una tarjeta amarilla la mostró José Lito Escalón hombre implacable sí allí vemos la reiteración qué bueno mire Camilo es bueno un ataque y bueno defendiendo allí lo agarraba en la camiseta le ponía la mano en el rostro y es tarjeta amarilla y falta que favorece al equipo colombiano para César Riveros ahí lo vemos al hombre de Paraguay camisa 2 es el momento de presionar a Paraguay de hacer una diferencia importante y así entrar al segundo tiempo más tranquilos a ver aquí estaba Colombia pasa en profundidad disparo por la zona del pórtico insistía Willy Estupiñán Panadero colombiano que lleva 2-0 Paraguay jugar el laboratorio allí mire cómo también distrae un jugador colombiano allí cerca al pórtico paraguayo bueno ya aquí tiene que Paraguay también reaccionar va a venir esa reacción de Paraguay vamos a ver qué tiene en esta final este equipo a ver si tiene las piernas Paraguay tiene cómo llegarle a Colombia cobró Santander disparaba por la zona superior y aquí estamos señoras y señores televidentes de Radiola con el tiempo de juego chocolates Felici minuto 8 de la etapa inicial tiempo de saborear y disfrutar los exquisitos chocolates Felici PMX 201 50 50 comercializadora Seúl en los últimos 4 minutos la selección Colombia ha tenido en campo solo salonistas bogotanos el saque para John Jairo Pinilla bogotanísimo de 30 años 31 ya recién cumplidos Camilo Gómez que domina y toca la franja derecha inquietaba Santander quien desvía la pelota para el saque con las manos franja lateral cobro colombianísimo cada gol como lo describe Andrés será justamente un escalón más para la estrella colombiana aquí baila justamente al ritmo colombiano John Freddy o el choque Camilo se le pitan allí a favor de Colombia por eso me gustó la elección de Escalona sobre todo como árbitro para la final es muy serio este es el mismo que le sacó a su lapinilla en la semifinal sin problema y que sacó también a Vanegas a Pigueroa Núñez Vanegas y Jordanino y Pinilla también le dio chance para Colombia es un árbitro serio sobre todo porque pita estos contactos que le gustan tanto a los paraguayos que son sin balón para desgastar y descontrolar al rival con Coro Universitec 31 años formando a los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país no hay que prestarle el balón a Paraguay posesión posesión de balón todo el tiempo para tranquilidad de todos los que estamos aquí los televidentes que Colombia tenga el balón transita el equipo colombiano aquí querían quitársela a John Jairo de atrás el apoyo lo brinda Camilo Gómez John Freddy y la comparte para Panadero el juego es rápido por supuesto también el relato de este compromiso que le llevamos con el alma con el corazón colombianísimo 2 a 0 la cuenta tenencia de la pelota por parte de los nuestros estamos en 9 minutos de la etapa inicial Panadero el desvío de la pelota parte interior quien apoya justamente John Jairo retrocede y hay 3 hombres ahí que salen en forma de flecha en Paraguay pero se arrepienten el toque es colombiano ahí estaba pelota de profundidad para John Jairo Pidilla recuperación por parte del equipo de Paraguay ahí también hace su presencia Delgado saque entonces para Camilo Gómez Mi trabajo rinde con Goya rodillos intercambiables Goya la aplicación perfecta la camisa amarilla que domina la de Colombia a ver el toque con Camilo Gómez el más pequeñito grande en ideas el autor del segundo por parte del equipo del profe Cuervo ahora si puede estar el disparo al marco con furia pero se pasa el palo izquierdo John Freddy Celis con Coro Universite 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universite institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país faltó muy poco Celis llegó clarísimo el pase por la mitad que bien rompió ahí Colombia la defensa paraguaya es hacer monótono el partido y sorprender eso es lo que intenta Colombia van tres de Colombia Camilo el toque en corto dispara al marco la bola al fondo de la portería colombianísimo panadero colombianísimo panadero el pase del Camilo Camilo Gómez número 10 al 7 alegría colombiana 3 a 0 la cuenta Arras de Valdosa en Radio la TV comentan Fernando Mejía Andrés Paez preciosa definición de Estupiñán que encuentra premio a su prolongada carrera alimentando nuestro fútbol de Salón con un gol en la final 3 a 0 poniendo las cosas ya en una diferencia interesante no definitiva pero sí interesante para Colombia se puso el gorro de Panadero sí señor ese es ese es el Panadero Estupiñón Panadero ve que Camilito tiene el balón se le juega por la espalda para distraer la defensa y define como un crack al segundo palo cruzando ese balón muy bien y esa es la esencia de nuestros muchachos sencillos humildes sin negar sí familia de Panaderos es Panadero no hay problema a mucho honor caballero inclusive nos llevó churros el día del entrenamiento deliciosos muy exquisitos ahí está el Panadero definiendo haciendo presencia en la final Camilo yo quería cantar el cuarto pero qué buena jugada toque largo en diagonal señoras y señores 3 a 0 la cuenta soñamos soñamos con Colombia no pueden los paraguayos hacer el cambio de marca cuando Colombia le rompen los dos envía un lateral a jugar por el medio y hace la rotación por la espalda y los paraguayos que están en 2-2 quedan con el medio totalmente regalado claro hace unas diagonales precisas el equipo colombiano y ahí es muy complicado porque aparecen a espaldas también de los jugadores paraguayos y es muy complicado llegar a las marcas ahí está metiéndole mentiras Colombia a Paraguay y Paraguay se las come toditas el cuadro paraguayo que sacaba con las manos todo medio de la pelota a ver Abel Arámbulo descontaba Camilo Gómez a Paraguay ojo peligroso aquí puede estar sin embargo bien Jorge Cuervo en la referencia de la pelota y la desviaba hacia la raya superior saque colombiano Andrés Cuervo por Panadero es una de las modificaciones en Colombia regresa el jugador antioqueño al campo y veo a Darío Herrera en los paraguayos están jugándosela toda ya tienen que arriesgar saben que ya 3-0 es una diferencia grande la pito pito la falta pito aquí la infracción cuando ya Camilo con esa ámbar que tiene de triunfos no si es falta falta ahí hay falta previa a este costado lo que pasa es que no ha escuchado en el pito allí por la algarabía de la gente pero es falta que favorece al equipo paraguayo ese es justamente el ángulo superior de nuestro equipo de producción de Telmex y Radio La TV amarilla para protestar vamos a ver a referenciar a quien se la muestra en esta tarjeta amarilla un jugador paraguayo a ver si se trata de Juan Salas por ahí veíamos la indicación del juez y Santander que no para de hablar mi trabajo rinde con Goya brochas Goya la aplicación perfecta efectivamente la amonestación para Juan Salas camisa 8 en Paraguay por protestar cobra Santander apareciendo Riveros Salas que combina quiere buscar la parte izquierda como salida allí neutraliza Colombia con John Freddy y Salas que de esquina rápidamente el equipo paraguayo al marco gol de Paraguay gol de Santander Colombia 3 Paraguay 1 justamente José Santander en la repetición de la jugada del cabezazo que aprovecho oportunamente nada pudo hacer Carlos Santofimio en Radio La TV comentan Andrés Paez y Fernando Mejía con Paraguay está prohibido distraerse Colombia se distrae en uno y le cobran siempre de cabeza Santander fue muy importante lo había mostrado como virtud en otros compromisos no había concretado pero en esta se le dio 3 a 1 y Paraguay reduce diferencias mucho cuidado lo dijimos es un rival al que hay que tener siempre a raya lejos marcarle la distancia cabeceo muy libre el jugador ahí ojo con esas distracciones muchachos de Colombia ojo porque coge coge confianza agarra confianza el equipo paraguayo y es complicado mire se acorta esto dos goles nada más tenis Múnich la zapatilla Múnich la oficial para el microfútbol informes al 3-11 5-52 33-59 33-59 memoria prodigiosa de don Carlos Roberto Cruz claro porque usted utiliza Múnich la zapatilla Múnich la de la X la oficial Pinilla gusta mucho de jugar con las Múnich la del triunfo colombiano 3 a 1 no ha pasado nada como usted lo dijo el miércoles este es fútbol de salón este es deporte picos altos picos intermedios picos bajos en lo que disfrutamos Camilo Gómez el saque por la parte superior domino de la brota Cuervo para Camilo que la cambia a ver si intenta si busca la consciente Cuervo por parte del equipo nacional puede ser el toque del equipo amarillo con John Jairo Pinilla atención porque aquí falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales como los de Colombia John Freddy Celis Colombia tiene que asimilar ese gol para que entienda que no está ahogando con mochos que este equipo es bueno que ese gol le sirva para eso para que se despierten y sepan que hay un rival de jerarquía ahí ya les dijo el profe Cuervo no se relajen muchachos 3 a 1 la diferencia Dominio de la pelota por parte de Cuervo Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país a 6 minutos 48 segundos para el cierre 39 mejor Dominio Paraguayo Santander el autor del descuento del equipo guaraní pero vuelve Colombia a tener el dominio y a recuperar pronto la pelota que es lo más importante John Jairo Pinilla toque colombiano están en propia puerta los paraguayos esperando a Camilo Gómez recibe rápidamente John Freddy Celis Camilo Gómez Celis por el anillo central quien toca y domina por parte del equipo colombiano recibía de Cuervo John Freddy que retiene por la derecha aparece John Jairo Pinilla hombre colombiano el autor del primero quien toca y domina descontado bien la marca John Freddy inteligente le tocaban por atrás pero desprenden John Jairo Pinilla el toque es colombiano Camilo Gómez Gómez que intenta busca y mira por donde la combina rápidamente para John Jairo Pinilla enfrente de él Darío Herrera bien John Jairo la perdía con el segundo hombre va Paraguay y ataca rápidamente con César Riveros dispara y Santofimio por allí la desvía ojo con Paraguay ojo con Paraguay que en remate largo puede causar peligro si esta vez fue Santofimio el que alcanzó a corregir González que se decide y entre Santofimio y el palo impiden que Paraguay marque el segundo cualquier exceso de confianza Colombia es la mitad del trabajo todavía no se ha hecho todo el trabajo nos falta pero a usted que no le falte Renofase Renofase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Renó que no le falte Renofase escuchemos lo que dicen en el banco de Colombia y de Paraguay un tiempo solicitado seguramente por Colombia porque fue el momento de despiste del equipo nacional que por fortuna no encontró un contraste mayor 3 a 1 no es un marcador manejable ahí el presidente pintura zapolín los souvenirs que están presentes en el coliseo ahí refrescando guardrón para cualquier cosa cualquier momento entrar con las instrucciones ya que les da Jaime Cuervo ese minutico que toman los estrategas para reorganizar sus fichas allí porque dos veces ha llegado ya una terminó en gol para el equipo paraguayo y esta última con peligro para el equipo colombiano y el que salta del banco es Andrés Murillo la figura contra Argentina ha vuelto al campo el número 6 de la selección Colombia es un hombre que es importante en el equipo nacional porque nos falta tener el balón pero a usted que no le falte Renofase Renofase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Reno que no falte Renofase ese disparo con furia de Darío Herrera causa peligro en Santo Vimeo quiere equilibrar la balanza del conjunto paraguayo mírelo ahí Fernando Darío Herrera si le hacía Freddy Sey solamente compañía con su mirada pero no iba a achicarle y por eso la libertad que tenía Herrera de patear que venía un colombiano también ahí siéndole presión pero no solamente mirarlo y correr detrás de él sino ponerle la piernita mi trabajo rinde con Goya rodillos intercambiables Goya la aplicación perfecta John Freddy Celis movimiento nominal en el banco de Colombia aparece Cuervo ahora la toca Johan Vivares salida por Celis Vivares domina de la pelota por parte del equipo colombiano Andrés Murillo aparece Vivares quien la retiene por allí un paraguayo que acosa Santander es incómodo ahí arriba lo dejan solo y la falta señor la falta por supuesto pero falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales triunfo colombiano 3 a 1 tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Darío Herrera por protestar una vez más beligerante Herrera queriendo por supuesto influir en el árbitro había falta había falta porque fue con las manos arriba golpeando el jugador paraguayo Santander que ya tiene amarilla que cometió esta falta pero que si le falta usted una buena herramienta en su oro de industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales como los de Colombia que dominan la pelota justamente con este esférico que recibe Johan Vivares intenta mirar por donde pase frontal aquí puede estar se escapa Andrés Murillo dispara y el hombre de Paraguay que la mordía arámbulo detrás esperando a la zona de esquina le favorece a Colombia por allí José Lito Escalona hombre estricto al pie de reglamento Isabella Cosmetic te da el marcador del partido Colombia 3 Paraguay 1 Isabella Cosmetic la marca que apoya el microfútbol en Colombia comercializadora Seúl PBX 2-0-1 50-50 a 4 minutos 29 segundos del cierre dominio colombiano en el marcador y con la tenencia de la pelota pásale cuervo recibe Jorge parte interior mira por donde frente del Darío Herrera Johan Vivares descuenta jugador puede hacer dispara desviado aquí de nuevo Santander dice aquí estoy yo en defensa con Cor Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Cor Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país estuvo bien tocar el equipo un respiro para Pinilla que se notaba cansado él ha tenido el peso del equipo a lo largo del campeonato y la inclusión de Vivares que no se había visto mucho en el torneo pero que hoy fue efectiva él cumple funciones de marca él tiene que sacrificarse ahí quitar balones lo mismo que Panadero también cumple con esa norma falta falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales el cobro es colombiano esta fue una jugada peligrosísima abajo sobre Murillo que es uno de los jugadores que más castigo recibe por su forma de moverse en el campo él es de rapidez entonces los marcadores generalmente quieren ir abajo con él por eso pide ahí allí consulta porque ahí están las faltas van 3 y 4 y la protesta constante sobre Joselito Escalona que no se va a dejar intimidar aquí va Murillo uy no claro es que es una falta grosera esa falta que es una falta de Javier Salas creo que era el que estaba allí iba al piso y queda tendido jugador colombiano con Bosch claro que sí si falta una buena herramienta en su oro de industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales Santander y precisamente ya estaremos diciéndoles ese consejo por supuesto se va a ir se va a Santander ahí se va retirando Santander a 3.56 para el cierre efectúen la falta señores de Colombia pero no hubo tarjeta es que se iba con la azul fue la sustitución por protegerlo del banco paraguayo más que por la tarjeta no me quedó claro que le hubiese mostrado azul a Santander llega a sentarse al banco llega a sentarse al banco creo que todavía puede ser de la partida el saque colombiano quería buscar la conexión a Andrés Murillo por allí un hombre del equipo guaraní que le trabó la vía de gol van a recurrir a todo lo necesario los paraguayos para embolatar el partido son mañosos muy mañosos los paraguayos que ahí hacen ganas de eso llega el técnico llega el asistente todo cerca al banco de Colombia tratando de provocar a alguien tratando de confundir el partido no tienen nada que hacer ahí absolutamente nada que hacer Viviana Pérez le decía son mañosos los paraguayos horrondos mire el delegado de Colombia conciliador tranquilo a ver que pasó a ver que fue lo que pasó se aleja Murillo ahí está Diego a abrir al fondo le dice algo César Riveros se acerca si no no bueno para qué va a hacer ese contacto aléjese de ahí también el colombiano no caigamos en esa trampa no caigamos ahí ese fue el pecado de Bielorrusia hace una semana acuérdese Fernando acuérdense ellos buscan eso y si caemos en la trampa pues va a perjudicar todo esto al equipo colombiano porque ellos son fuertes mentalmente los colombianos no somos así de marrulleros ni de mañosos entonces ellos se aplican eso y por ahí le puede rendir frutos tiempo técnico para acomodar nuevamente y decir bueno creo que ahí Villanomena decirles no mijo ustedes ustedes no caigamos en esa nosotros jugamos entonces les ganamos es con el baloncito en los pies pero no entremos en ese juego correcto me pareció bien la estrategia de modificar rápido el banco sin cobardía porque se ha sostenido un equipo base de 7 jugadores de los que hemos hablado que son los 5 inicialistas Estupiñán, Celis Pinilla, Cuervo está Murillo y Camilo Gómez esos 7 hoy se movió el banco se incluyó a Vivares se le ha dado más tiempo a Murillo está bien eso de mover y tocar el equipo en los momentos porque las finales son diferentes a todo y el aporte de Pinilla fue muy valioso tanto como que abrió el marcador pero ya estaba quedándose en lo físico es un jugador ya de más de 30 años que ha tenido un desgaste muy importante en su carrera y un hombre de ese rodaje merece estar en el campo en una final 100% y a eso entiende muy bien el técnico y por eso mueve sus fichas inteligentemente de esa manera bueno aquí paró ya la discusión el tema y nuevamente reiniciamos reiniciamos estos últimos minutos de la gran final del microfútbol de esa décima copa del mundo que se disputa Bogotá-Colombia Colombia-Paraguay arriba Paraguay Colombia 3 por 1 balón del equipo paraguayo Sabino Mesa a 3.37 de la finalización de la primera parte Colombia 3 Paraguay 1 manejo de la pelota goles de Pinilla Cómez y Estupiñán descuento de José Santander aquí recibe justamente José Santander el dominio de la pelota Sabino Mesa arriba pendiente Cristian Riveros Sabino quien aparece por el anillo central colocando la pelota libre para Darío Herrera la marca del equipo colombiano que ejercía justamente desde ahí Vivares bueno ahí aplicados en la marca en zona no dejando calciar muchachos concentrados porque aprovechan muy bien el equipo paraguayo una pelota que desviaba hacia la zona de esquina el cobro paraguayo bien la marcación 2 contra 1 de Colombia Vivares y también por esa zona del equipo colombiano y mucho de estas sustituciones tiene que ver con algo que hizo el bello Jairuve durante la copa Postobón cuando enfrentó a Leones de Nariño el equipo del que fue goleador Darío Herrera vamos a ver que ocurre aquí tarjeta azul para alguien del banco paraguayo ya se cansó José Lito de tanta protesta de lidiar con los paraguayos si es que es difícil mire y otra vez y otra vez la discusión después de que no haya jugadores colombianos involucrados no hay problema pero vuelvo al tema porque Darío Herrera entra al partido resulta que bello Jairuve elimina a Leones de Nariño anulando el juego de Darío Herrera como con el doblaje se enmarca entre Murillo y Johan Vivares como tienen los dos jugadores en la selección inmediatamente cuando entra Herrera al campo entra Vivares al partido junto a Murillo y los dos le hacen el doblaje en la jugada anterior apelando a la memoria táctica apelando a eso que hemos ganado con un torneo profesional la selección le aguanta el partido a Paraguay compromiso nada fácil para Colombia a pesar de la diferencia parcial de tres goles por uno Jorge Cuervo quien aparece su venda en la mano derecha hombre determinante para este equipo colombiano en su andamiaje saque con las manos lo efectúa el equipo nacional así como en un momento hubo cinco bogotanos ahora hay tres paisas en la cancha perfecto señor aquí estaba el dominio a dos cincuenta y siete para el cierre Santofinio zurdazo en profundidad la bola que se va de la baldosa este rectángulo de los sueños Coliseo el salitre con la finalísima vemos justamente Javier Salas que domina la toca rápidamente para José Santander Salas que retoma el dominio de la pelota control del eférico por parte del equipo de Paraguay de Paraguay y si señores esa es la falta de una buena herramienta en su obra de industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales como los que están logrando para Colombia este título mundial 3 a 1 marcador parcial apenas tocan a los paraguayos levantan sus manos se frenan para pedir la falta el juez entiende que hay el contacto y la pita vamos a ver veo un Paraguay más adelante en las marcas tratando de presionar a Colombia en su propio terreno y no vale tanta libertad avanza Colombia remate cruzado atento el paraguayo justamente Salas domina esperaba también Darío falta por la parte interior amarilla en Colombia amarilla pero está bien lo que hace Panadero después amarilla creo que fue para Murillo por la protesta y Vivares no proteste muchachos este árbitro no media con diálogos pero está bien no porque estoy de acuerdo con que se cometan infracciones sino porque el partido hay que ganarlo en que Estupiñán regresa como es va acompañando en toda la jugada a quien va a ser el receptor del toque con Darío Herrera como le gana la posición tiene que cometer la falta esa malicia es la que a veces nos ha costado no obtener triunfos la ausencia de ese tipo de jugadores experimentados bien por Estupiñán que aquí regresó se llevó su amarilla pero mantiene el partido 3 a 1 el cobro será para Javier Salas por parte del equipo paraguayo a 2.19 del cierre el tiro libre parte interior ahí vemos a Santander tirado por la parte izquierda y precisamente Javier Salas es de la cintilla de capitán no estaba Riveros Santander jugada preparada pierna izquierda interrumpe bien cortando la bola el equipo colombiano Sabino Mesa el portero guaraní que sale para el equipo de Paraguay primero el toque Delgado quien aparecía tocando la pelota José Santander Delgado que retoma otra vez el dominio está jugando el equipo paraguayo de numeración dorada precisamente Darío Herrera que la mete larga y por allí el saque con las manos será para el equipo guaraní recuperaba entonces y ahí vemos la tarjeta amarilla por la discusión de Vivares ya es tiempo de que vuelva Pinilla al campo ya está bien hay que volver a tomar la pelota para cerrar la etapa inicial compañeros y el toque de Jorge Cuervo levanta su mirada busca la parte izquierda por allí Panadero pendiente del esférico busca el apoyo lo encuentra con Johan Vivares tocándola rápidamente volvió Pinilla como lo pedía nuestro compañero Andrés Páez John Jairo John Jairo que va bailando por la franja derecha no podía desprender el juego Johan Vivares John Jairo Pinilla que recibe cerca del anillo a la cruza y dovina Colombia el amarillo azul y rojo Pinilla al marco colombianísimo gol de mi Colombia Panadero Estupiñán libre el camino remate cruzado abajo la baldosa caricia la bola naranjita y el 4 por 1 Colombia lo decíamos para rematar la etapa inicial Pinilla a 1 del cierre en Radio La TV lo comenta Andrés Páez Fernando Mejía los otros 15 equipos que vinieron al mundial tenían trabajo técnico táctico tenían un deseo impresionante y Colombia y Colombia tiene a Pinilla lástima que no tenga otro pulmón porque el tema es físico pero cada vez que está en la cancha es otra cosa la que se ve en Colombia diferente totalmente por la confianza lo que le imprime a sus compañeros y por el talento la magia la crema de ese jugador micrero que tiene ese jugador de parque de la calle que tiene y que en estas instancias saca a relucir todo ese talento muy bien Pinilla suma ya el tercero de la noche y el cuarto de Colombia Colombia arriba 4 por 1 saboreamos tenemos ya ese sabor en la boca del título mundial muchachos metiditos en el partido para terminar de disfrutarlo que cerca lo importante que es volver a dilatar la distancia entre Paraguay y Colombia 4 a 1 un marcador más sosegado el 3 a 1 y las aproximaciones de Paraguay como que ponían en entredicho el tema ya el 4 a 1 aunque no es definitivo ya es otro tema otra circunstancia otra forma de irse al vestuario dominio amarillo John Jairo Pinilla hombre de dos goles 15 en su cuenta total del certamen Cuervo la comparte busca mira por donde el dominio para Johan Vivares tranquilo el equipo colombiano la salida por la parte superior pierde la esférica el conjunto colombiano Vivares interrumpe retrasa juego también permite que Colombia regrese Celis que aparecía por allí Santander primero con la pelota 32 segundos para el cierre Colombia 4 Paraguay 1 en esta etapa inicial por ahora Colombia logrando su segundo título esperaremos que pase en la parte final Celis dispara otra vez ahí estaba primero pendiente detrás del remate de Riveros y por supuesto el aval de gloria del primer mandatario de nuestro país Juan Manuel Santos Calderón a ver vamos a cerrar el compromiso 19 segundos para la tranquilidad Colombia necesita el descanso la reflexión en el medio tiempo ahí estaba Darío Herrera detrás del cuervo la referencia de Pinilla sobre Santander que es un hombre inquieto Vivares también colocando la pelota José Santander de atrás Riveros Santander la toca es Rabona para Sabino Mesa se va a acabar el compromiso a 9 segundos del cierre estamos en el conteo regresivo 4 Colombia 1 Paraguay la marca de Cuervo 4 segunditos iremos al descanso y continuará justamente la final disparo por la parte superior 2 segundos para el cierre de Colombia Paraguay 2 segundos para cerrar el primer capítulo de la gran final 4 a 1 muy bien Colombia un partido naturalmente difícil pero bien jugado a 20 minutos señor Mejía del título mundial termina esta primera etapa 4 por 1 a favor de Colombia y ese señor que ustedes ven salir de ahí a ir al descanso es el genio la magia está en sus pies y estos que no han podido todavía pero esto no termina está el presidente sí está el coliseo lleno sí vamos ganando 4 a 1 correcto pero eso no ha terminado quedan todavía 20 minutos por ahora el triunfo parcial es para Colombia muy bien Colombia demostrando que es el mejor equipo del mundial debe mantenerse en estado de alerta con 3 goles de Pinilla uno de Panadero supera un Paraguay que marcó a través de José Santander 20 minutos vibrantes pero todavía nos queda más mundial por ahora estamos apuntándole al título del equipo colombiano merecidísimo trabajado pero que debe mantener en ese último tramo la misma actitud la misma claridad responsabilidad y por supuesto impulsado por el público esperamos puede alzar la copa en lo que falta sí señor y en esta primera etapa Pinilla los dos minutos abría la cuenta luego Gómez aumentó después Estupiñán acciones del resumen de la primera parte miren Pinilla limpiaba el camino descontado en Paraguayo el remate con pierna izquierda y el travesaño concendía la pelota el coliseo del ira y sobre los dos minutos luego de una acción de gol anulada por falta previa aquí está el cambio de pierna excelente invitó a Salas lo dejó en el camino Santander no llegó a tiempo y acostumbrados a verlo definir de taco dentro del área de jugar en corto aquí cambió el repertorio mostró primero la pequeña y luego la gran definición claro se equivoca la manera de marcarlo no es para ir al bulto porque lo saca en una baldosa lo saca y ahí cae en la trampa el jugador paraguayo cambio de pierna y muy bien aquí asistiendo miren la toco y me voy la toco y corto si quieren pero Camilito Camilo que va de frente al arco eso no va para los lados no de frente el impacto y el goleador ahí pero mire la toco y corto voy hacia allá ese es el movimiento micrero muy bien lo de Camilo Gómez han respondido bien los sustitutos en Colombia y era lo que pedíamos desde el previo que quien ingrese haga su tarea no desentone y le ayude al equipo a sostener el partido como ocurrió en momentos posteriores primero el ingreso de Camilo Gómez que le dio cambio de ritmo a la selección permitió que tomara aire Jorge Cuervo y le dio movilidad al grupo frente a un Paraguay que estaba muy organizado en el fondo y aquí comenzó a dejar espacios Paraguay porque llevando cero una vez más Camilo Gómez la sede cortica para Estupiñán esta definición es magnífica panadero ajustado al palo le tiene la medida sale el portero a chicar ahí vemos la reiteración porque cree que le va a patear por ahí pero mire mire como la precisión levanta la cabeza y se la acomoda alcanza el portero va a meter ahí su pierna pero va con destino de gol y es la celebración del panadero esta va a aparecer en todos los diarios le aseguro que ese sombrero va a ser historia va a aparecer en los titulares de los noticieros por supuesto el panadero con su gorro golazo 3 a 0 para Colombia y en ese momento ya la final se empezaba a clarificar hasta ahí 11 minutos de la etapa inicial el pase inicial de Celis Camilo Gómez en el amá que toca para su compañero Willy Estupiñán y esa baldosa consciente el sector amarillo para el gol el descuento de Paraguay ausencia de marca en el equipo nacional y como usted lo describía Fernando hombre llegaba este José Santander que gana de boquilla que tiene buen juego y ahí aprovechaba oportuno y de cabeza para marcar el descuento a los 12 minutos vemos la reiteración el saque idos del partido en ese momento Pinilla que regaña pero mire que le cabecea en la cara de Pinilla no se que pelea ahí Pinilla a quien le protesta si es mal saque a sus compañeros así reacciona un ídolo pero la marca es de él de Pinilla ahí de tenía quien comer porque cabecea muy libre que protesta él sabe que protesta pero la marca era de Pinilla aquí señor las aproximaciones de Colombia el del Pini Pinilla para cerrar al minuto 19 la cuenta parcial 4 por 1 en este rectángulo de los sueños del coliseo el salitre panadero levantaba la mirada inteligentemente suma 16 Pinilla 15 no ha marcado 3 venía con 13 16 miremos Pinilla Gómez es tu piñani el segundo mete la pierna Pinilla ahí y es de Pinilla él va con destino va con destino de gol el impacto de Camilo pero el que mete la pierna es Pinilla y son los 3 de Pinilla para sumar 16 en la reiteración la vamos a poder ver compañero Carlos Roberto el contraplano exclusivo de Telmex señores para ver cada detalle claro por eso es que tenemos la fortuna de que los televidentes en el país nos han escogido muchas gracias por tener esa predilección por Telmex y el cubrimiento del fútbol de salón es el primero se estremece la tribuna esta fue la definición del cuarto gol salió Pinilla decíamos que regrese ya para que vuelva a tener esa profundidad Colombia ingresa está fresco ya puede picar a la espalda y él tiene el talento necesario para hacer ese tipo de definición don Andrés Páez y compañero Calo Roberto recordar a jugadores que también hacen parte de este proceso del microfútbol Juan Carlos Soto Simón Bolívar Edgar Tequia Alexander Hernández El Chispiao Víctor Garzón El Bichito Marcos Cuadros Giovanni Escobar Cacerolo Edwin Rivera Rodolfo Quevedo Zico gente que ha estado también metida en el tema del microfútbol Andrés que usted los conoce que hemos compartido con ellos en los parques de la capital de la república en diferentes escenarios en diferentes torneos mira ahí está para que reitere este caso Don Carlos Roberto muchas gracias señores de Pinilla estos muchachos recordarlos también que hacen parte de este proceso del microfútbol y si vamos un poco más atrás en el 90 cuando Colombia queda campeón panamericano permita recordarme recordarle estos nombres Juan Duarte La Pulga Alfredo Flores El Mono Pedro Jiménez William Díaz El Pulpo Emilio Martínez dice que es el mejor jugador que ha habido en Colombia de microfútbol ese Emilio Martínez que donde ponía el ojo ponía el balón que le pegaba fortísimo al esférico y era un jugador de esos destacados en nuestro país Jorge Duarte El Pepo Viviano Mena como no José de la Valle un gran portero Jaime Daza otro también destacadísimo Yair Gómez Martín León William Toro campeones en 1990 donde se empieza a escribir la historia del microfútbol en nuestro país en ese panamericano en 1990 que se jugó en Colombia lo dirigía el profe Diego Morales a ellos nuestro saludo especial porque ustedes construyeron el microfútbol de nuestro país en varias generaciones pero hoy aquí en Telmes queremos recordarlos y decirles muchísimas gracias por el aporte que le han hecho al salonismo de nuestro país bien ahí está la ansiedad del público que quiere ver aparecer de nuevo a la selección para otros 20 minutos de espectáculo aunque Paraguay es un rival de peso y por momentos mostró su jerarquía creo que no ha estado aún en riesgo la corona para Colombia en este partido si bien no se tuvieron las 13 opciones de gol del primer tiempo contra Argentina si se tuvo el equilibrio como equipo se tuvo la sobriedad necesaria como para mover los jugadores para afrontar el partido de acuerdo a las exigencias pensando en el objetivo general hemos sido más efectivos exacto y ha sido un equipo más práctico mire que Pinilla dos veces tiene excesos de confianza aparece en los paraguayos me pareció prudente la actitud de Cuervo que en el primer regalo lo llama al tiempo técnico y le dice ojo en el segundo le dice venga para acá está bien es justo porque nadie quiere voluntariamente salir de la final de un mundial ahí tiene que estar la mano del técnico y ahí me pareció acertado el tema incluso cuando regreso también es acertado porque vuelve a dar ese cambio en Colombia a sorprender a Paraguay y poner el 4-1 que es una diferencia interesantísima para el segundo tiempo interesante dejémoslo ahí muy interesante sí pero dejémoslo ahí tomando las precauciones porque ya vimos que después del gol que es un descuido de la selección Colombia Paraguay se animó llegó metió un balazo del jugador Salas por el costado derecho la mano de Santos y el palo nos salvó ahí en ese punto era un 3-2 que se aprieta la situación y es complicado este equipo paraguayo tiene eso eso que en cualquier momento te sorprende que de a poco así con esa manera morronga de jugar Sonsa pero que van llegando van llegando y van sorprendiendo 4-1 no es un resultado todavía definitivo ¿qué tiene que hacer Colombia? no renunciar a esa esencia con la que salió a disputar esta final posesión de balón siempre teniendo el balón asegurándolo por ahí los errores que hubo de parte de Finilla de intentar pasar el balón de túnel a un jugador en la mitad del campo no se puede volver a repetir hay que asegurar el balón tenencia de Férico no se pueden ir los 4 a terreno de Paraguay no siempre debe haber al menos un jugador atacar con 3 y que siempre haya 1 de cierre de poste del jugador que tenga la responsabilidad de corregir los errores eso es que tiene que hacer Colombia esperemos a ver Paraguay con qué va a salir seguramente esos primeros 5 minutos van a salir a proponerle a Colombia Colombia tiene que aguantar creo yo esos primeros 5 minutos a ver con qué le sale Paraguay metidos en el partido aplicados en la defensa y aprovechando cualquier oportunidad que le den en la parte de adelante John Pinilla que a propósito como ya lo veíamos y lo corroboramos en el segundo gol 3 anotaciones en esta primera parte y 16 en el total del certamen para la campaña que Colombia emprendió en Bolivia 2000 John Jairo Pinilla se hizo presente en 18 oportunidades en las redes contrarias 6 goles marcó John Freddy Sely digamos el hombre que lo secundó en la tabla de artilleros de aquella campaña victoriosa con el primer título de fútbol de salón logrado el martes 28 de noviembre del 2000 ya aparecieron los paraguayos en el campo un poco también como la expresión de lo que puede ser el segundo tiempo un Paraguay que necesita ir a buscar el partido mientras que Colombia seguro de sus condiciones de su superioridad cuando tiene el balón debe salir a controlar los tiempos del partido no salir a jugar a una velocidad que no le convenga usted lo decía por momentos ese juego que distrae al contrario que tiende a ser monótono en tanto no aparezca el espacio cuando aparece el espacio viene la aceleración y ahí es donde se marcan los goles ese ha sido el secreto de Colombia en este partido porque Paraguay se agrupa muy bien no es fácil marcarle goles a Paraguay y eso se ha demostrado a lo largo del campeonato únicamente Rusia le marcó más de tres goles a Paraguay en un partido los demás equipos marcaron uno o dos y de ahí no pasaron porque es un equipo que sabe mantener los resultados desde ahí desde la solidez defensiva pero ahora Colombia con la superioridad en el marcador debe administrar el balón no apresurarse ser ese equipo pragmático que muchos deseamos obtenga los resultados más rápido y más seguro porque a veces Colombia entra en el juego lírico en el que hacer de su juego se olvida de que el objetivo real es ganar el partido quiere entrar a disfrutar los momentos excesivos y ahí es donde se le complica ahí es donde se le complicó con Argentina queriendo hacer el gol de la vida y luego los argentinos en dos jugadas nos empataron claro una cosa es jugar bonito y otra cosa ganar ¿cierto? si se pueden hacer las dos cosas jugar bonito y ganar válido, excelente pero ya con un resultado así no importa que no sea tan estético el funcionamiento de Colombia pero que aseguremos el triunfo todo listo para la parte final de este partido entre Paraguay y Colombia que define el campeón del mundo por ahora cuatro por uno arriba nuestra selección y para estos últimos veinte minutos un narrador en todo su esplendor Carlos Roberto Cruz familia deportiva de Radiola TV movió la pelota del equipo de Paraguay de izquierda a derecha de sus televisores sentido adverso para el equipo nacional primeros segundos primeros instantes Dovidio ve la pelota por parte del equipo Guaraní que viene saliendo era delgado atrás el portero Sabino Mesa viene buscando la pelota en la salida que por allí también tocaba Santander primeros toques del cuadro paraguayo ahí estaba capturándola Abel Arámbulo y el saque entonces será colombiano ya tomó mejor posición eso quiere perder un minuto es la final del mundo un refrigerio y ya mejor posicionado es la final del mundo bueno Colombia tener el balón hacer lo suyo el cuadro amarillo cuervo la cruza por allí un paraguayo se infiltraba para el dominio de la pelota a ver con Santander que de nuevo lo viene buscando ahí vemos a Saúl Santander con la camisa 11 su hermano José porta a las 5 no está por ahora Rivero la captura viene buscando pelota por la parte superior Abel Arámbulo sin embargo está aguantando el equipo colombiano en sus primeros instantes del partido primer minuto cuando ya aparecía primero José Santander tocándola esperando Paraguay Riveros que profundiza mira por donde arranca Santander bien ubicado Carlos Santofinio primera pelota del equipo nacional en este periodo complementario son los 5 minutos 7 minutos en los que va a proponer Paraguay y Colombia tiene que estar disciplinado de marca hay una aproximación en lo que pedíamos ¿no? Pinilla el remate cruzado que cerca estuvo el quinto de Colombia mi trabajo rinde con Goya rodillos intercambiables Goya la aplicación perfecta que jugada la de Pinilla muy a su estilo salió entre 3 rivales y por poco logró un golazo si señor va al equipo guaraní quien toca la pelota rápidamente era Salas la comparte por la franja derecha Santander que recibe primero estaba el toque de Riveros arriba esa pelota el choquera también Ariel Herrera la viene cambiando Abel Arámbulo haciendo la apertura recibe Abel por la franja derecha Dominio de la pelota marcación colombiana con Pinilla ya la retoma de nuevo en el toque Jorge Cuervo limpia va el camino dispara el marco y también esta visual nos permitía ver una jugada cercana a gol pero así es que conviene el partido para Colombia salir en los contraataques con los jugadores hábiles un Paraguay más jugado que cerca a este juego limpio como Renault Fase Renault Fase repuestos originales dos puntos de venta en el 7 de agosto Renault Fase colaborador oficial de Renault recuerde siempre que haya juego limpio piense en Renault Fase y aquí una infracción choque del equipo colombiano Escalona pide agua Jorge Cuervo cuando aparecía Abel Arámbulo lo trababa el andioqueño si falta no si señor porque yo le digo a usted si le falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales el cobro será paraguayo a ver si en esta Arámbulo lo hará efectivo para el equipo de Paraguay dispara abajo viene el rebote paradero atrás intenta busca mira por donde sale el equipo colombiano John Freddy Celis la comparte Cuervo con Vivares Cuervo Jorge va a tocarla para Pinilla prefiere buscar la parte derecha más libre de zona el jugador Celis Vivares Johan la comparte Celis que recibe por el anillo central del rectángulo de los sueños Coliseo el salitre con Colombia y Paraguay la finalísima Pirilla Cuervo la cambia el toque es colombiano tenencia de la pelota para Celis Cuervo el impacto con Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país Cuervo remataba tras el pase de Vivares la captura Sabino Mesa quien ya juega para el equipo de Paraguay pero muy bien Colombia ese es el camino prolongar al máximo cada posesión de balón y finalizar con un tiro a portería bien otra vez saliendo televidente de Radiola está finalísima Colombia 4 Paraguay 1 tripleta de Pinilla uno más del panadero descontaba Santander Pinilla y el baño que no le salía Sabino Mesa estaba algo sucio pero no no la pudo conectar que lástima hombre bien Pinilla mi trabajo rinde con Goya Brochas Goya la aplicación perfecta es genial Fernando hace lo que nadie puede y se atreve lo que a ninguno se le ocurriría por eso lo hace diferente porque es atrevido porque se sale del molde el jugador aquí mete muy por debajo su zapatilla coge mucha altura el balón pero la intención es maravillosa Colombia tiene hambre de gol todo el país entero espera el título nacional que por ahora se retiene y maneja la pelota permite que Paraguay la salida también González que busca mira por dónde apareciendo por la zona superior ese toque de Diego González ahí va Paraguay ojo que la pelota pegaba justamente en cuervo con la salida esa pelota el saque con las manos anillo central dominio paraguayo en terreno colombiano los cuatro de Colombia pendientes uno más adelantado de todos Pirilla y aquí está la protección del esférico por parte del equipo colombiano Vivar Espirilla que intervenía pero la bola que se va para un saque con las manos Fernando Mejía bueno ya se la van acabando los cinco a siete minutos a Paraguay para que tenga posición de balón Colombia entiende y solamente ataca con uno siempre tres en el fondo entienden que Paraguay va a salir con toda ya se la va acabando esto para que nuevamente Colombia se monte en el partido John Freddy Celis la comparte con Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país y tengo el mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón que agradece a Col Deportes por la inversión realizada en cada uno de los coliseos donde se realiza el Mundial de Fútbol de Salón por su respaldo a esta disciplina y el apoyo en cada uno de los Juegos Nacionales en las diferentes categorías la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y Col Deportes una llave ganadora precisamente con un coliseo bicentenario de Jango Yagalvi Ramírez extraordinario y exclusivo para la práctica del Fútbol de Salón allí Colombia consiguió el paso a esta gran finalísima que por ahora le permite celebrar el título cinco minutos hemos recorrido en la parte final toque colombiano Camilo Gómez el más pequeño genuino en ideas pero allí lo neutralizaban me gusta el fútbol todo rico la diversión todo rico su sabor campeón todo rico es súper rica su sabor ganador sacaba la pelota Belarambulo quien toca rápidamente para Sabino Mesa tránsito del equipo paraguayo arriba también González Arámbulo en frente Gómez González primero con el esférico toque arriba bajaba Salas a ver González entiende con el paso en profundidad para Salas y primero la marcación colombiana bien Santofimio choque fuerte de parte y parte pero excelente el arquero aquí se dio cuenta e intuyó la trayectoria del balón y cabecía muy bien por Santofimio que jugó como quinto hombre hizo la posición del Ibero juego limpio de Carlos Alberto Santofimio juego limpio como Renofase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Renofase recuerde el juego limpio es con Renofase aquí sale armado Santofimio le pone el codo en el rostro al jugador paraguayo se protege y ahí si tiene razón el jugador paraguayo porque le clavó en su rostro aquí como preocupado el presidente tranquilo presidente el marcador todavía no dice nada pero estamos jugando bien no se preocupe presidente que esta selección no lo va a defraudar ahí está pues se prepara Gualdrón calienta por acaso si por acaso no puede continuar pero creo que no hay problema en Santos con Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país además esa es la mejor medida para impedir la tarjeta amarilla del arquero como fue al choque él también finge de alguna manera el impacto distrayendo un poco la visión del árbitro porque salió armado es cierto Santofimio Santofimio también gusta de las mejores zapatillas del mundo Carlos Roberto que son las Múnich las de la X Múnich el original de la X informes al 311 552 5539 Múnich el original de la X zapatillas para fútbol de salón las campeonas con el equipo colombiano tenis Múnich no las de la X quien dominó se toca por parte del equipo paraguayo se acaba justamente el rectángulo raya y abajo Camilo Gómez en la reposición bueno se le acabaron los seis primeros minutos a Paraguay muchachos colombianos tomar posesión del partido nuevamente eso balón en los pies es nuestro no se lo prestamos más a Paraguay y tranquilos aprovechando cualquier oportunidad hasta ahí le llega ese oxígeno de la motivación de arrancar el segundo tiempo para los paraguayos el toque juicioso del equipo colombiano con esta pelota que proponía rápidamente Murillo pasa de violores Murillo y Sabino Mesa vio el peligro cercano en Andrés Santander recupera y toca por la parte superior manejo del eferico Abel Arámbulo va para el equipo de Paraguay González Diego quien la toca rápidamente está otra vez Salas González toque paraguayo Santander taco atrás mira por donde a Salas libre de marca la marcación de Gómez no surtía efecto transita el equipo de Paraguay Arámbulo y en la toma la comparte arriba esa pelota querían buscar a José Santander pero interrumpe Vivares toca rápidamente Camilo Gómez Gómez que se frena tres paraguayos enfrente la cambia entonces primero para que la maneje otra vez Pinilla Vivares Celis John Freddy quiere hacer la apertura tiene el espacio libre el carril disponible no se apoyará precisamente John Jairo Pinilla tranquilamente el hombre del equipo colombiano quien retoma era Vivares Pinilla desprende atrás para Camilo Gómez pierna izquierda pero interrumpía el paraguayo contra golpe que se va el conjunto guaraní pero viene el cierre a Chiqui cobertura de John Freddy bueno aquí ya Colombia empieza a tomar ya el balón parece que hay una amarilla otra amarilla muestran allí para Gómez fue una falta falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales dominio paraguayo conoceremos la amarilla Darío Herrera atrás el impacto desviado y está precisamente el cancerbero colombiano Carlos Santofimio quien la ha tocado pocas veces una vez Santander lo vulneró el domines colombiano 4 por 1 en la cuenta Gómez Camilo justamente el 10 colombiano con la amarilla reciente bueno ya hace falta otro gol de Colombia para que despierte el público un segundo tiempo de trámite un segundo tiempo en el que Colombia ha trabajado el resultado y eso es muy valioso porque es una final y hay que afrontarla así con toda la seriedad mi trabajo rinde con Goya rodillos intercambiables Goya la aplicación perfecta casi le sale una belleza de pintura como nuestro cliente aquí a John Jairo Pinilla Andrés Fernando no fue gol pero seguro que nos despertó a todos lo que acaba de ser Pinilla claro el único huequito que tenía era ese lo que pasa es que se abre mucho el balón claro se abre mucho ahí vemos el gesto técnico el único espacio que tenía ahí claro unos centímetros no más que peguen el palo hace banderita y entra pero muy bien genio muy bien mago intentando en las que nadie más sino él hace ahí en esa instancia la baldosa mágica en el arco izquierdo casi nos muestra esa pintura de John Jairo Pinilla recupera Paraguay ojo a la pelota a 11 minutos para el cierre del compromiso Darío Herrera retomaba la falta acumulativa otra amarilla para el jugador paraguayo no creo que fue al contrario colombiano creo que fue al contrario y si fue para Camilo si porque si fue para Camilo que estaba disputando ahí si mira sabe que pasa vamos a ver la jugada vemos la jugada aquí viene el Gómez y es de Gómez bueno fue falta lo que pasa es que si falta una buena herramienta en su obra o industria cuenta con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales se va de azul Camilo porque tenía amarilla ya no está en el terreno de juego azul para el jugador Camilo Gómez el 10 colombiano ya no será más del compromiso el cobro será para José Santander ahí lo apreciamos al hombre del equipo guaraní balón detenido arriba esa pelota quiere conectarla Darío pero no podía sale Colombia que buena pelota John Freddy Celis balón cortado y está Rivero desviándola para el saque con las manos colombianísimo aquí precisamente el apoyo que brinda de nuevo Cuervo es de la zapatilla fosforescente y la va tocando con Johan Vivares arriba zona superior dominio de la pelota con el tiempo de juego Chocolates Felici minuto 10 de la complementaria tiempo de saborear y disfrutar los exquisitos Chocolates Felici PBX 201 50 50 comercializador a Seúl y otra sustitución en Colombia ingresó Edgar Waldron el hombre de la experiencia en lugar de Santo Fimio en el arco y el reemplazo de Camilo es el jugador Johan Vivares con el número 5 perfecto señor Cuervo atrás primero Waldron Piensa que hacer la desvía hacia la zona lateral al paraguayo que no le gusta Waldron pendiente sacaba Darío Herrera pelota atrás en el anillo central mira por donde el público que anima escuchamos el ruido pero hay que despertar a los paraguayos con un gol otra vez recupera bien John Freddy John Freddy que busca la vía de gol disponible para el marco Cuervo ahí estaba la pelota mano penal la falta si le falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas más calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas de profesionales para profesionales Santander mano si Santander y se tiene que ir también del partido se tiene que ir también del partido porque él tenía amarilla incluso valía para la azul directa esta intervención en el juego iba a celebrar Pirilla pase de cuervo bien construido el ataque otra vez eso es lo que tiene que hacer Colombia dejar que Paraguay se descubra y a cobrar la pidió Cuervo se veían la toma cuando Pinilla le decía lo quiere usted o le doy yo bueno yo les di 7 minutos se tomaron 10 tomaron más de la cuenta ya reacciona Colombia aquí hay que meterla aquí hay que aumentar el marcador a 5 para ir asegurando las cosas Cuervo vamos a ver Cuervo hay que meterla en esta llegada con claridad de Colombia claro doble mano si correcto después del penal don Andrés Paez me regala por favor lo del juego limpio que es importante que se ha tenido en cuenta en esta noche por supuesto como en el mundial José Santander se va con tarjeta azul se sacrificó por el equipo porque es que el quinto gol sería asestarle ya un golpe muy muy fuerte a la selección del Paraguay vamos Colombia sí señor vamos tricolor colombianísima Jorge Cuervo cobro de penal minuto 10 etapa complementaria Cuervo turno para gol Pita Viera arranca Jorge se la detuvieron en doble instancia al marco colombianísimo gol 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 de mi Colombia de tu Colombia de nuestra Colombia con Jorge Cuervo en el cobro de la falta la mesa que vibra el corazón que también está jubiloso 5 lleva Colombia 1 Paraguay Jorge Cuervo lo importante es que fue gol atento Cuervo a capturar el rebote muy mal la defensa de Paraguay le ha pasado en dos encuentros que el arquero Mesa ataja penal y en el rebote le terminan convirtiendo esto fue producto del juego limpio como Renofase repuestos originales 2 puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Renó Renofase es el juego limpio 5 a 1 y ahora si el asunto comienza a pintar en serio para el título mundial aplaudir la fe de Cuervo que no renunció nunca a ese balón si el balón pega en el palo no puede rematar Cuervo tiene que ser otro jugador pero como da en la integridad del portero puede rematar Fe Fe tenía Cuervo y es el quinto para que se va aclarando el panorama mi trabajo rinde con Goya Brochas Goya la aplicación perfecta rendimiento excepcional por parte del equipo colombiano ahí está el doctor David Ondoño dando el reporte ya vamos 5 a 1 5 por 1 en su Blackberry por ahí para los amigos compartiendo esta alegría colombiana Cuervo que pasa inteligente el pin y al marco colombianísimo gol de Colombia limpia el camino Cuervo Pinilla que no vacila Arras de Baldosa mágica maniobra Colombia 6 Paraguay 1 en Radio La TV Andrés Páez Fernando Mejía colombianísimos también había que aguantar el chaparrón de Paraguay el panorama iba a cambiarse iba a abrir y eso es lo que hace Paraguay ya se abre totalmente para tratar de descontar y ahí viene aprovechando la posibilidad el papayazo que le da Paraguay y concreta el mago Pinilla para llegar a 17 goles en el torneo 2011 marcó 19 en el 2000 aquí 17 ya casi completa muy bien Colombia aclarando el panorama ya huele huele a copa del mundo para nuestro país si le falta una buena herramienta en su obra o industria cuente con herramientas eléctricas Bosch calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes herramientas eléctricas Bosch de profesionales para profesionales a 9 minutos del cierre Colombia 6 Paraguay 1 cobro de la falta para el equipo guaraní de nuevo impactaba doble instancia que taponazo lastimado queda el hombre de Colombia John Freddy Celis con Coro Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país de carambola allí rebotaba un jugador colombiano creaba que era en Pinilla y en el rostro directo a Celis pero ya el hombre está jugando no pasa nada dos cambios en Colombia Panadero y el jugador Murillo para darle oxígeno a Colombia también tener posibilidades de llegar claro para demoler totalmente a Paraguay está expuesto el campeón del mundo van a va a haber relevo en la corona mundial se la han rotado entre Colombia y Paraguay en el 2000 Colombia 2003 2007 Paraguay y ahora Colombia ya era hora de que la casa esté en orden sí señor hay que tener todo en absoluto orden volvió panadero una corona por ahí del equipo guaraní y un sudor de endrinal como recordamos en la semifinal con la autoridad para ser legítimos campeones del mundo que falta clarísima y la amarilla inmediata al suelo Paraguay tarjeta amarilla uy falta grosera por Dios salas hombre aquí no hubo juego limpio pero los seis goles de Colombia de verdad que muestran juego limpio como Renofase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Renofase recuerde el juego limpio con Renofase y Renofase muy bien cobro colombiano el panadero que ha vuelto y aquí retoma el Willy Estupiñán Gualdrón viene trabajando para el equipo colombiano pelota colombianísima Johan Vivares queremos más de Colombia nos quedan ocho minutos control sobre el equipo de Paraguay oiga panadero por la parte superior ya recupera Sabino Mesa la comparte rápidamente para César Riveros busca mira por donde Paraguay que pierde la corona en el coliseo el salitre baldosa mágica rectángulo de los sueños que está titulando el equipo nacional mire donde marca Colombia allá asfixiando agobiando al equipo paraguayo bien Cuervo Cuervo y Herrera con Coro Universitec 31 años formando a los mejores tecnólogos del país Coro Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país amarilla para Cuervo allí en esa disputa que tenían con el jugador paraguayo ahí lo llama Amarela el señor Viera de Uruguay el otro juez y es falta que favorece al equipo paraguayo el impacto guaraní ya casi Cuervo tranquilo ya casi así estamos todos ya observando el reloj porque el marcador es amplio en favor de Colombia positivo no es para dar ventajas pero es ya tranquilizador ver el marcador son cinco goles de ventaja el equipo ha sido verdaderamente superior al paraguayo demostrando por qué el título mundial se va a quedar en casa mire este no pero es que este guaraní por Dios y ahí en la nariz del juez no menos mal que la casa está en orden señores seis por uno la diferencia aquí José Lito Escalona una falta individual que determinaba saque de esquina no podemos olvidar que el presidente de la MF es paraguayo Rolando Alarcón precisamente la máxima autoridad de este deporte a nivel orbital juega Paraguay tiro de esquina sí señor saque de esquina por supuesto que tiene poder ahora en el equipo de Paraguay justamente la aparición de Hugo Delgado la rota para Riveros a siete minutos del cierre el título es colombiano hay que mantener a Paraguay en subsector con el dominio de la pelota que sin querer queriendo señores qué delicia tienes que probar el nuevo todo rico criollo con todo el sabor de tu tierra un producto súper rico gol de Paraguay pase de Belarambulo y el que no perdona Hugo Delgado descontaba Panadero pierna izquierda tampoco al cierre el otro jugador colombiano por allí Vivares seis a dos descontó Paraguay Andrés y Fernando si no se van a entregar nunca los paraguayos tienen un corazón valiente y una moral a prueba de todo de tal manera que lo importante de la ventaja es eso sostenerla aquí naturalmente que la respuesta es importante por el enganche pero noto ahí poca presión en la marca de Colombia y alguna culpabilidad sí complicidad de Guadal se tira antes de tiempo se agacha antes de tiempo y le regala toda la parte de arriba del arco bueno pero es que también claro otra tarjeta allí que muestran tarjeta amarilla para un paraguayo yo renovaría a Hugo Delgado el autor del gol ingresaría a todos los jugadores que no tienen amarilla que no tienen problema que están fresquitos a Diego Abril a Loengri Parra no por desestimar la final sino porque es el momento para que entre nuevos hombres que no estén contagiados de ese juego de roce además puedan cometer faltas también y mantengan el resultado y entre más lejanas las infracciones mejor siete minutos para el cierre seis por dos la cuenta arriba el equipo colombiano mi trabajo rinde con Goya rodillos intercambiables Goya la aplicación perfecta aquí precisamente con Radio la TV de Telmex y esta finalísima que tiene a Colombia seis por dos sobre Paraguay décimo campeonato mundial de fútbol de salón la copa Jaime Arroyave Rendón a cortar el partido a eso le apuesta Paraguay a que se corte a que se corte a quitarle ritmo no sé qué tanto les funciona pero debería ser el contrario de ir con todo hacia el pórtico colombiano pero la apuesta a eso a que el partido sea muy cortado no se deje provocar cuervo allí la pierna fuerte de ese paraguayo deje que el juez de Jorge tranquilo el llamado al público por parte de Johan Vivares aquí a velar ámbulo comprometido en la jugada una nueva tarjeta amarilla José Lito Escalona a ver si es para pidiéndole tranquilidad al público para que no envíen objetos pero es que bueno esto ya es Diego González la tarjeta amarilla para González de Paraguay y acuerpo que le han dado con todo y va alza el balón y dice no yo le diría el balón hombre por Dios mentiras aquí la producción de Telme le demuestra caballero cuando quiera por eso yo digo que está bien darle un aire al equipo Viviano claro se molesta pero esto no es Colombia mire que no ha avanzado el reloj no ha avanzado el reloj se ha hecho lento el partido y los paraguayos Fernando no atacan no le proponen a Colombia porque saben que en el mano a mano no tienen con qué el juez ahí con el pie en el balón esperando que la gente se calme porque han arrojado cosas al escenario y creo que la defacción también del cuerpo técnico de Aviviano molesto de Aviviano molesto también por la felicidad de los árbitros si esa patada descalificadora de Diego González pero está dentro del presupuesto si así va a ser para nadie sorpresa así se iba a manejar el partido y y Colombia no puedes caer en esa trampa mi trabajo rinde con Goya Brochas Goya la aplicación perfecta a ver el cobro será para el equipo colombiano bueno otro gol otro gol los argumentos de Colombia son otros vamos por el séptimo y ya con eso también la beligerancia paraguaya va a disminuir la van a tocar los hombres de Colombia Cuervo pide que baje Johan Vivares y aquí precisamente la prenda oficial la tiene puesta Juan Manuel Santos Calderón máximo mandatario de nuestro país ahí está Jairo Klopatowski director de Coldeportes que también ha apoyado mucho esta selección exactamente por eso la Federación de Fútbol de Salón agradece a Coldeportes por la inversión realizada en los diferentes escenarios que fueron sede de esta Copa del Mundo Coldeportes respalda a la Federación Colombiana de Fútbol de Salón en todos sus torneos nacionales Coldeportes y la Federación Colombiana de Fútbol de Salón una llave ganadora 170 millones le metieron al Coliseo El Salitre donde estamos viendo y se está disputando esta gran final se le ha excavado el rectángulo de los sueños al jugador William Estupiñán Panavero sacaba Riveros Sabino Mesa Tomar otro aire Paraguay que no se lo permita Colombia aquí estaba justamente tiene que retroceder de atrás Andrés Murillo pero tan largo en profundidad ojo peligroso pasiva la marca Guadrón que la atrapa puede permitir eso Colombia 6 por 2 el marcador con locura pero este es el momento definitivo para el remate Cuervo que quería tomarle la marca del hombre de Paraguay por ahí entonces tomaba la camiseta no pasaba nada así que el juego enfrente Murillo la gana el equipo del Paraguay con Hugo Delgado atrás primera vez el arándulo a ver si Colombia en esta puede estar Willy Willy la cruzaba pero por allí lo descontó Herrera pero que es eso esta vez fue a Javier Salas esta vez fue Javier Salas el que faltaba o están jugando 15 paraguay yo veo amarillo esta vida llena de cuadritos Riveros González Delgado Salas el otro Salas Darío Herrera la 2 de Santander que fue la azul Colombia con Cuervo Vivares Estupeñán y la 2 de Camilo Gómez llevando el juego definitivamente a ese terreno el equipo del Paraguay porque cuando es moviendo la pelota están totalmente perdidos no han podido en ese tema volvió John si señor Celis John Jairo Pinilla tocándola para John Freddy Celis apertura a ver si rematamos el compromiso por parte de Colombia con otro par de goles y el público que anima de fondo allí hay un contacto claro y buscan a John Jairo naturalmente ya John John Jairo sí después de todas después del baile que les ha dado no les queda otra que buscar los puños es que mire baile pega abajo a Pinilla entre Javier Salas en el rostro Pinilla normalmente Pinilla no tiene esa actitud pero si van a pegarle abajo cualquiera se calienta claro es la provocación a la que caen los paraguayos pero aquí entonces tenemos que ver la actitud arbitral hombre lástima que en una final donde Colombia ha sido tan superior donde ha sido más equipo nos lleven a esto mire que se ve porque es que González le había pegado al otro jugador por supuesto no es que ya los paraguayos han llevado un límite que no es si fueran cinco faltas esto no habría pasado pero bueno en fin en fin claro y John Jairo se molesta no lo van a expulsar porque han sido permisivos todo el partido con que le den golpes a los colombianos los paraguayos pero no es así no es así la manera Colombia va a ganarles el mundial limpiamente aquí también se necesita temperamento cuando ustedes pegan nosotros también sabemos tampoco que vengan a pegar y pegar y pegar y la nobleza exactamente una amarilla bueno en fin en fin Colombia gana 6 a 2 y esto simplemente escondimiento por fortuna porque en la cancha y con la pelota ha sido tremendamente superior a un paraguay que apeló a los golpes para no verse humillado cinco eternos minutos aquí el saque a ver si Colombia maneja el reloj en su favor con Cor Universitec 31 años formando los mejores tecnólogos del país Cor Universitec institución de educación superior 31 años formando los mejores tecnólogos del país se va a repetir el tiro libre trató de impactar en el rostro a Celis el cobro paraguayo señoras y señores Saúl Santander vamos ahí sangre fresca en el equipo de Paraguay Santander que toca por la derecha Belaramburo a ver si descontaba un segundo rival en la marca ya recupera Colombia se la gana entonces para carril izquierdo atraviesa la tierra en el paraguayo sea que el juez se serviera no la más bajita va a ser en la rodilla no termina bien no termina bien esto vamos a ver las faltas a ver si por lo menos en el tema reglamentario Cristian Ramírez esto detiene detiene la beligerancia de los paraguayos mire esto mire esto dos veces ah Cristian Ramírez fue el hombre que ese ya tiene amarilla o ese que puede dar patadas ese todavía tiene licencia claro porque es sangre fresca el 14 de Paraguay increíble increíble y ya no las pitan porque se acumulan ola del equipo paraguayo y el saque pierde también el control mental el equipo paraguayo hace mucho rato que lo que ha sido superior saque de John Freddy Celis atrás de la pelota Vivares ha sido fácil por más que el marcador exhiba precisamente esa magnitud no ha sido fácil para Colombia aguantar este periodo del partido no es que no es fácil porque es un rival complicado en muchos factores con muchos aspectos la superioridad en el juego de Colombia es la que le permite llegar con cierta tranquilidad a un remate de encuentro imagínese esto apretado con un solo gol era lo que nos preocupaba en el arranque había que tener colchón y Colombia afortunadamente cuando Paraguay insiste en pegar sacando lo que ellos la esencia ya Colombia tiene un colchón importante Dominio Paraguayo aquí quiere tomar Salas atrás de la pelota apareciendo otra vez Arámbulo quiere buscar a Cristian Ramírez que queda libre y disponible con la pelota no le hacía nada John Freddy Celis pero se evita la falta creo que se está dejando el partido el marcador es lo que mantiene esto con algún equilibrio bueno yo pido a Loingri Parra en el terreno de juego es el momento para que ingrese Loingri Parra a que tenga el balón a provocarlos a ellos a falta y acumularlos mire lo agarra la camiseta primero y le pita la falta a Celis ya los desaciertos de ese partido que se le está yendo de las manos a los jueces la superioridad de Colombia es lo que mantiene el impacto guaraní Cristian Ramírez al turno para el cobro pelota atrás el taponazo que bien resistía el cuadro colombiano con el Pini Pinilla y aquí está apareciendo el equipo de Paraguay se le baja el ritmo al compromiso juego cortado por parte de los paraguayos Hugo Delgado quien sale enfrente John Freddy el amague Delgado desprende la pelota en Arámbulo la comparte rápidamente con Ramírez por allí se puso de pie de Guabril aparecerá en el compromiso una mano otra más que favorece a Colombia bueno cortado el partido muy cortado no es entretenido ocho faltas para el equipo colombiano siete para Paraguay arriba pareciera que más faltas tenía Paraguay lo que pasa es que algunos de los choques han sido posteriores también pegan mucho sin balón el juego muy trabajo aquí otra falta ocho iguales en faltas ahora mucho cuidado porque ahora los paraguayos están apelando a pegar y fingir sí ahí enredando también al juez aquí había falta eso está claro no es agradable el remate de partido definitivamente no desluce nos quedamos con la superioridad de Colombia que liquidó el asunto temprano por fin nos quedamos con el primer tiempo nos quedamos en el primer tiempo y sabe hasta dónde voy hasta el taco de Pinilla hasta el taco de Pinilla allí llegó se perdió totalmente el control deportivo de parte de Paraguay entonces quiso hacer un desbalance emocional y miren esa Gualdrón precisamente con el jugador Johan Vivares retrasa la pelota viene el dominio del equipo colombiano se va la pelota al saque de meta y ahí muy bien Gualdrón a pesar de lo difícil que es en este partido demostró juego limpio porque fue limpio a la pelota juego limpio como Renofase repuestos originales dos puntos en el 7 de agosto Renofase colaborador oficial de Renofase recuerde el juego limpio siempre es con Renofase tiempo técnico pedido por la gente del Banco de Colombia sí creo que es muy oportuno ese tiempo porque entramos al choque a lo mismo que juega Paraguay aquí está la reiteración de como Gualdrón le saca ese balón al jugador paraguayo muy bien adelgados ahí osado Gualdrón va al piso poniendo en riesgo su integridad mirando ahí el reloj y escuchamos lo que dice el Banco Colombiano Jorge 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 el llamo no es de falta Johan usted es poste yo le ayudo no le haga falta saquen la marca para que no la levanten para que no la levanten maneje maneje les tenemos el balón hasta el minuto 20 y medio y se murieron ordenados sin paciencia señor nueve faltas nueve faltas para Colombia siete tiene el equipo paraguayo pero queda uno con mal sabor en el conteo después de todo lo que han pegado los paraguayos y van a buscarle y seguramente lo van a lograr pero lo mejor para Colombia creo que es la propuesta que hace John Jairo y es tener el balón tener el balón a pesar de lo que cuesta en cuanto a impactos constantes porque el que tiene el balón los paraguayos de inmediato van con la doble intención Isabela Cosmetic te da el marcador del partido Colombia 6 paraguay 2 Isabela Cosmetic la marca que apoya el microfútbol en Colombia comercializadora Seúl PBX 201 50 50 va a Colombia va a Colombia aquí puede estar no le resultaba penilla corta la maniobra pero si es colombianísimo gol 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 de mi Colombia nuestra Colombia querida el séptimo autoría de Jorge Cuervo para olvidarse del juego sucio paraguayo para celebrar el título diferencia de 5 goles Colombia 7 paraguay 2 cuervo que repite y en radio la TV comenta Andrés Páez Fernando Mejía si es metiendo es metiendo primero no le sale el taco yo no sé se acabará el mundial sin que yo no lo haga de taco no sé y después pues si es metiendo es metiendo la gana con fuerza dentro del área 7-2 Colombia es muy superior al equipo de rayas que tiene al frente así peguen todas las patadas que quieran pegar dice penilla si no puedo con talento si no puedo con ese taquito pues con berraquera permítame los televidentes utilizar el término berraquera hombría ahí mete el hombre muchas textos pero no hay siguen peleando ay paraguayos por dios por dios roja para uno el cuerpo técnico muy bien pinilla y no pudo con talento con fuerza se la sirve muy bien acuerdo señoras y señores 7 por 2 y ya más cerca más cerca el título para Colombia así no van a empatar tranquilo así no van a empatar no le creía con la azul pero 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 mire todo lo que permite el árbitro por eso mismo que más necesitaba en especial este juez el 2 diera el uruguayo mire eso como lo pecha pero que protesta o sea una vez se dice si si es que tiene razón pero de donde pues de donde que protestarán los paraguayos un resultado contundiante de 7 por 2 lástima como se daña el partido no lástima porque el espectáculo pierde allí pero no con actitud yo pienso que lo que podemos hacer es volver a ver todo lo que ha hecho Colombia todo el paseo que le ha dado a Paraguay si todo el baile que va a describir esto que se ve de bochornoso tranquilos muchachos es que esto es una conclusión de la impotencia cuando Colombia ha hecho lo que ha querido en el campo y el temor de ellos es que nosotros tres minutos le haga otros cuatro goles porque es un equipo muy 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 superior Colombia va a ser el campeón del mundo y lo va a hacer con una superioridad que no tiene no tiene discusión alguna que peleen solos que vayan a echar el cuento a su casa pero aquí no Colombia es el digno campeón del mundo faltan 13 minutos 12 segundos pero no creo que este equipo que lo que vino fue a pelear el partido y no a jugarlo tenga con que voltear el asunto 3 minutos 12 segundos para que alcemos la copa la décima copa que ofrece este mundial la segunda para Colombia Paraguayos segunda para Colombia si tienen tres por ahora pero Colombia tiene mucho futuro hay muchachos que vienen de abajo tenemos un torneo profesional y vamos seguramente a pasar de largo no serán dos ni tres serán muchas muchas copas que vamos a ganar porque Colombia tiene talento y hoy lo está demostrando contundente no tiene lugar a reproche en la cancha les ganamos a los paraguayos y han querido de ganas ellos de fortaleza han querido con marrullerías con mañas pero no han podido Colombia es campeón del mundo John Jairo sos el mejor del mundo tranquilo John Jairo creo que no hay problema ahí veía una tarjeta ahí veía una tarjeta quedan tres minutos doce hay cinco goles de ventaja es mucho más equipo Colombia pero por eso hablábamos de mover rápido el equipo poner al equipo emergente a funcionar en ese momento era el momento clave con León Griparra con Diego Abril que también merecen uno su oportunidad en el mundial y dos estaban para el partido para salir del roce constante en el que quieren simergir a los colombianos se va a John si le sacaron azul si le sacaron azul se calentó John Jairo Pinilla pero como no pero como no él es el líder del equipo además y estaba en un momento de disputa bueno señores ese es el mejor jugador del mundo va a salir como el goleador de la final el goleador del campeonato 17 goles no Fernando 17 si señor y con seguridad de mantenerse en la tónica del partido y no ocurrir algo extraordinario va a recibir de manos del señor presidente de la república el título y la copa título de campeón del mundo y la copa la copa como el goleador también la valla menos vencida también la de colombia seis goles en contra ya revisaremos ya festejaremos sanamente desde luego el cuadro guaraní con la salida en la parte interior aquí estaba otra vez el dominio Hugo Delgado aquí rematar esto pinto falta con tarjeta y acumulado colombia y acumulado colombia aquí Andrés Murillo mire como está el partido de caliente no se sabe quién comete la falta primero pero cada choque tanto jugador paraguayo como colombiano van con doble intención entonces cómo será el criterio para pitar las faltas el que llegue primero al balón o de qué manera porque es que ya entraron los colombianos también en el criterio de defenderse amarilla ya murillo se va de azul murillo tres minutos tres minutos vamos vamos paraguayo un poquito de fútbol de salón vamos también puede no hombre no solo de boca mano a mano la diferencia es muy grande mano a mano la diferencia es inmensa atención porque el dominio es por parte del equipo guaraní vamos a rematar estos tres minutos tranquilos paraguayos también tranquilidad para Colombia tocaba la brota Darío Herrera el apoyo con Arámbulo primero Delgado quien aparecía la roba al equipo colombiano a ver si buscamos el octavo la había de gol embolatada porque estaba el conjunto guaraní recuperando la brota Sabino Mesa y está precisamente mi estimado Andrés Paez con un consejo Múnich las de la X la zapatilla del fútbol de salón informes al 311 552 5539 Múnich el original de la X para el fútbol de salón la zapatilla ganadora allí de fuerza tranquilo Jorge saque de esquina el impacto del equipo paraguayo Javier Salas quiere buscar la conexión da media vuelta primero estaba el rechazo por parte del equipo nacional Sabino Mesa que viene buscando la pelota primero otra vez Paraguay Salas profundizan para Herrera ahí estaba el azul de Murillo por doble amarilla va saliendo el cuadro paraguayo primero robaba la pelota interrumpía por allí precisamente cuando vemos a Diego abril en el equipo nacional al límite Colombia ahí en el tema de faltas había dos viajados que le mandaba el jugador colombiano ahí afortunadamente para Colombia no lo logra impactar pero está ahogando al límite Colombia bueno tiene el colchón del resultado pero ahí ven ahora que llaman a alguien ya estaba tomando ritmo el partido había avanzado un minuto y otra vez el corte para Darío Herrera a la amarilla por ir a provocar a Jorge Cuervo para Darío Herrera tiene amarilla entonces se va de azul si esa tarjeta fue para Darío Herrera se va de azul vamos a mirar ahí lo tomaba abril acá Herrera y otra vez es que lo han llevado a este punto el partido mira Herrera mira Herrera esquiva a su compañero y va a pechar a Cuervo bueno y si es para Cuervo se va de azul Cuervo vamos a ver o si no entonces es para el jugador Diego Abril si de pronto por el agarrón ahí por la situación ahí venga 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 usted usted ablocha a Darío Herrera y usted lo marca usted marca del lado contrario y Diego queda afuera queda tenemos 10 baltas le van a tirar todas las patatas a Darío ella tiene amarilla a Cuervo si el argumento de Paraguay es darse la herrera y a ver si el pío gira lo importante es que que está bien referenciado Cuervo ha mostrado valentía mucha personalidad fue juvenil joven pero juega como si tuviera 3, 4 mil el bagaje del parque si, si él tiene un bagaje una personalidad muy importante para jugar es todo azul azul claro ya tenía amarilla ya tenía amarilla se va de azul Cuervo estaba ya ahí referenciado increíble que se vayan más jugadores colombianos Cuervo, Murillo, Gómez y Pinilla por sustitución obligatoria que los de Paraguay si, increíble aunque es que ellos saben jugar así colombiano a ver el palo que impedía la pelota o al dron vigilando la portería eterno ese minuto y 51 para el cierre señoras y señores va la aproximación del equipo paraguayo vamos a ver si se anima el contragolpe ahí se venía detrando a Jorge Cuervo toque del equipo colombiano no salía Banadero ya la gana la captura Sabino Mesa instantes de remate de este compromiso que se embolató por el tema de que Paraguay quería aplicar otro juego Darío Herrera impacto fallido al suelo se va Johan Vivares le pegó le pegó cuando estaba en el curso no, claro tiene que ser así Viviano Mesa se mete claro es un gamín perdónenme pero es un gamín ese jugador paraguayo le pisó bueno 1'28 a mí lo que me interesa realmente es que el reloj camine porque vamos a ser campeones del mundo un minuto 28 segundos Colombia para celebrar tu título título del mundo es un gamín paraguayo eso es un gamín como lo pisa como lo pisa lo pisa intencionalmente y por eso se va con tarjeta roja ahí está la roja merecida claro ya se metía Cuervo se metía Cuervo también a protestar ahí y bien y bien lo que hace el miembro del cuerpo técnico de calmar a los jugadores claro va contagiando uno de eso pero bueno somos campeones del mundo señoras y señores y eso es lo que cuenta 1'20 por jugar 7'2 el resultado Colombia va a celebrar ese título abril tomaba la pelota atrás Gualdrón pasa en profundidad nada a ver si el equipo colombiano aparecía acá se le escapaba la brota Willy estupiñanza que para Sabino Mesa preparados en casa donde esté en la rumba por ejemplo y el off-line por supuesto siguiendo Radio la TV a celebrar sanamente Colombia este 7x2 categórico ha sido un solo equipo el colombiano en esta final y a lo largo del torneo por esa dimensión y magnitud de resultados anteriores 58 segundos la gente con el papel listo para acelerar llegar a Paraguay con ese remate correcta otra vez Panadero quiere buscar mira por donde el juego parecía accidentado pero ya toca controlar el equipo colombiano John Freddy Celis la retiene busca mira por donde tenencia de la brota por parte del equipo colombiano John Freddy 42 segundos ahí está ahí está será mejor ya abriremos la champaña señores Colombia Colombia quiere título lo está logrando al marco golazo Panadero gol colombianísimo el panadero para Panadero no perdona ahí está tu mejor pan señor 8 por 2 la cuenta y a celebrar Colombia entera este segundo título del mundial de fútbol de salón en Radio la TV comenta Andrés Páez Fernando Mejía la mejor manera de cerrar este partido volviendo a levantar al público de las gradas volviendo a festejar otro gol de Colombia 8 a 2 esta es la diferencia que hay entre un equipo y otro el mejor equipo del mundo viste de amarillo azul y rojo uno que se dedica a pegar y otro a jugar y hacer goles y hacer goles y ahí está el resultado en el marcador que tiene que cuidar porque le van a pegar vamos a festejar 3 esto es como el 31 se va a acabar se acabó el saque y a celebrar muchachos somos campeones somos campeones Colombia campeón Colombia campeón 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 Colombia 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 la lágrima de la victoria de la gloria adiós Paraguay Colombia es el campeón en el coliseo el salitre ese rectángulo de los sueños que brota a dos héroes colombianos con presidente a bordo pero los corazones colombianísimos siguiendo Radio La TV en este título nacional compañeros merecido este título el mejor equipo del mundo festeja hasta Otto se sumó a este puñado de hombres que han obtenido el título con categoría Colombia campeón mundial en el 2011 el partido más importante en la historia de nuestro microfútbol ha terminado con un 8 a 2 contundente categórico para decirlo con orgullo campeones del mundo si señor así es Colombia con un salonismo impecable con talento con magia ha conseguido el segundo título en su historia para nuestro país y que eso habla muy bien de lo que está ocurriendo en territorio nacional con el salonismo muy bien muchachos es el premio a ese esfuerzo a toda esa labor que durante tanto tiempo ustedes han hecho en los diferentes parques de nuestro país allá con sacrificio jugando por 10 mil 15 mil 20 mil pesos han conseguido la calidad técnica que hoy los lleva a ser campeones del mundo con el apoyo de una federación que creyó en todos ustedes que les dijo muchachos tienen el respaldo de una entidad seria que necesitan un buen hotel un buen vestir una buena alimentación fogueo todo eso le brindó esa selección esa federación a esa selección que hoy los premia con este título mundial muy bien la alegría de todos los salonistas de la gente que ama este deporte y el agradecimiento de todo el pueblo colombiano a ustedes muchachos por esta gran satisfacción que nos traen hoy la gloria es colombiana familia deportiva del salonismo nacional e internacional con otro a borde esta imagen que ilustra la alegría de Colombia el 8 por 2 categórico contundente sin precedentes en este tipo de finales 8 por 2 hemos batido a Paraguay la valla menos vencida el goleador del torneo el título que más queremos roche de gloria una noche feliz que nunca que nunca pasará precisamente sin decir que esta noche del 26 de marzo Colombia fue campeona y otro una vez más exhibiendo la tricolor nacional con el título para los nuestros porque la casa está en orden como usted lo decía Andrés y esto significa un impulso definitivo para un deporte que había vuelto por el camino que debía estar por el camino del profesionalismo por el camino de rescatar a sus figuras de entrar en una vitrina valiosa pues aquí está el mérito a un título obtenido en condición de local como campeones del mundo aquí está el partido lo mejor de este título mundial de Colombia Pinilla naturalmente lo mejor que golazo para iniciar a 2 minutos 30 nada más del partido y John Jairo Pinilla abría la cuenta rápido decíamos muy importante porque con esto veía Colombia a Paraguay desde arriba exactamente en el talento de Pinilla que el primero lo marca y asistiendo también en el segundo vemos la reiteración del primero muy bien definiendo en algo que no es de él de impactar muy fuerte sin embargo aquí lo consigue con muchas ganas una pierna paraguaya que se atraviesa y es el que abre el sendero de este triunfo Camilo Gómez por izquierda muy bien ganando la raya impactando fuerte al arco pero allí se atraviesa el muslo de Pinilla que hace el gesto obligado el de ir allá al segundo palo porque ese balón debe llegar allá y preciso llega y él está ahí para empujarla y es el 2 por 0 hasta ahí con cautela viendo al rival con el respeto necesario con ataques esporádicos pero efectivos Colombia permitiéndole tener el balón pero no ser profundo a los paraguayos por eso era un partido bien, bien muy bien planteado aquí vendría el tercer gol que fue también una muy buena obra el contraataque nacional el gol de Panadero y la definición que es exquisita también el gesto de Panadero de ir por detrás de la espalda de Camilo distrayendo la marca mire, ahí Camilo que mira hacia el costado derecho gana la espalda nadie lo marca llega libre y la excelente definición con claridad y con un gran talento a la salida del portero cruzándosela al segundo palo justo pegan el palo y entra y allí la celebración como lo que es con la esencia del jugador la tenemos que ver en muchas partes esta celebración este festejo que es el que muestra también la cuna de este deporte es un deporte muy auténtico con deportistas muy especiales que merecen esta oportunidad de ser reconocidos por su talento a nivel nacional y con este tipo de triunfos también internacional un descuido y el gol de Santander que nos ponía un poco de nuevo los pies en la tierra todavía faltaba había terreno por delante y el rival era un rival problemático y un rival que también tenía juego me extraña que se hayan olvidado tanto del juego porque Paraguay podía dar más en esta final si la verdad es que si allí provocando siempre en esa insistencia si nos queda debiendo Paraguay en el tema salonístico en el tema del micro en el desarrollo del juego nos queda debiendo el resultado lo dice cierto y bueno para que hablar más de lo que se dio ahí convertían a través de lo que fue su mejor jugador en el torneo que fue José Santander porque fue parejo y rendidor entró Pinilla después de un descanso tomó aire y marcó el 4x1 que era ya una muy buena renta para llegar a la segunda etapa ya era una ventaja para trabajar y explotar como efectivamente lo hizo Colombia una vez más muy parecido al de Panadero en cuanto a la ubicación del balón la salida del portero mire de la misma manera y la acomodación del esférico justo al segundo palo para el cuarto de Pinilla la alegría el festejo ya se veía allí que Colombia tenía la pinta de campeón que a la postre hoy y en este momento estamos celebrando Colombia campeón del mundo y de 48 goles marcados en esta victoriosa campaña 17 de Pinilla para un 37% de ese aporte goleador miren lo de John Jairo el máximo realizador aquí tanto de cuervo hombre que no renunció en las dos primeras y en la tercera fue la vencida Colombia que celebraba y como usted lo recalcaba en esta maniobra porque tocaba en la humanidad del portero estaba habilitado para volver a intentarlo y en la tercera venció sí la norma dice que si pega en el palo no puede rematar el ejecutante tiene que ser otro jugador pero aquí lo habilita el portero cuando pega en su integridad Cuervo aprovechando y aquí vuelve a mostrarse Cuervo ya con la habilidad y el espacio Paraguay perdido aquí fallan en la falta y entonces le queda el balón a Pinilla que define sin ningún problema expedito y cada vez que el partido se quería complicar que se quería cortar que querían entrar en el roce no era sino que apareciera un cambio de ritmo de Colombia y otra vez la casa en orden ahí ya había falta pero bueno siguió la jugada y el gol de Pinilla le dimos siete minutos se tomaron diez los paraguayos y empezó nuevamente Colombia a tomar posesión del partido y aquí los goles que vinieron ya para la tranquilidad de Colombia la impotencia de los paraguayos no sabían cuál era el camino continuaba el encuentro ah bueno no había detallado la jugada había una falta anterior sobre Vivares al final termina convirtiendo el gol paraguay para el segundo tanto de ellos que realmente lo que hizo fue maquillar el marcador no iba a mover mucho la situación de partido y mucho menos pero aquí había una falta aquí había una falta no habíamos detallado el encuentro desacomodando el jugador claro había una falta clarísima bueno Guadrón que falla allí y era el segundo gol de Paraguay que igual veía muy lejos a Colombia tan lejos como que al reanudar el partido apareció de nuevo John Pinilla que en esta no pudo con el talento con la buena marca entonces le metió ganas Berraquera impulso de colombiano y se la sirve muy bien a Cuervo que es el que celebra pero mira la jugada se da de una salida de Guadrón muy bien el pivot haciendo de pivot ahí Pinilla ahí fuerza lo agarraban le hacían de todo y Cuervo Cuervo que es el que define la celebración el festejo colombiano que también hace la respectiva sumatoria la esquina de la mona Gourmet agradecimiento para Alvarito Sea Javier Arboleda todo el equipo de Telmes hombre muy agradecido con la esquina de la mona de principio a fin de cabo a rabo como decimos en el idioma también del microfútbol con nosotros y esta gloria era el séptimo ahí el de Cuervo es que cada vez que el balón entraba en circulación hacia otro gol Colombia los paraguayos mantenían el partido cortado cada 30 20 segundos pero cuando había una sucesión de jugadas mayor a 20 30 segundos marcaba un gol Colombia cuando había micro cuando había juegos sí naturalmente porque había un solo equipo en el campo definitivamente una cosa fue el primer tiempo Colombia fue mejor pero todavía tenía un rival que le oponía alguna resistencia ya después fue realmente superior Colombia nos quedamos con el partido Colombia-Argentina quizá como el gran reto para el equipo nacional la final era más de nervio de saber administrar el triunfalismo de ir en pos del objetivo y que se logró para cerrar así falta de muy pocos segundos con otro gol de William Estupiñano la puntilla el de Panadero y ahí sí festeja la piscina Colombia ha ganado y ha ganado muy bien 8 a 2 respetando siempre a sus rivales siendo un equipo organizado y a la vez lleno de talento que no es fácil de lograr por eso esa vibración que se sentía en la tribuna con un Colombia que arrancaba así su obtención del título mundial gracias a toda esta gente que nos ha seguido durante Fernando los 10 días del mundial que siguen aquí contentos 4 de Pinilla 2 del Panadero William Estupiñán y 2 de Jorge Armando Cuerpo Carmona son los números de esta final contundente en el 2000 se ganó ese título mundial desde TIR del punto penal después de un empate 3 por 3 frente al equipo boliviano frente al equipo local la primera instancia marcaron en el equipo en el partido Víctor Santos primero Pinilla Víctor Santos y luego Engelbert Bergel y el penaltis Diriano Mena Engelbert Bergel y John Jairo Pinilla hoy también se hizo presente este buen jugador marcado con la camiseta nueva 9 Pinilla que ya tiene dos títulos mundiales en su haber al lado de Celis como jugador hay que decir que Giovanni Hernández de Siliviano Mena uno como jugadores y otros en el cuerpo y este título mundial en el cuerpo técnico sí título también para Jaime Cuervo que obtiene ya como técnico en propiedad esta distinción ya lo había hecho como asistente técnico de Manuel Sánchez en Bolivia hoy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón que en dos años de ejercicio tiene dos torneos profesionales masculinos un torneo profesional femenino un mundial de fútbol de Salón que nos espera la Copa Libertadores quizá eso le iba a decir que vendrá con esa buena gestión de Manuel Sánchez aquí relicenciado que ama este deporte que lo vive y que le ha dado un revolcón increíble en apenas un par de años a la Federación sin desconocer el trabajo de don Jaime Arroyave claro un hombre que fue el que lo trajo a Colombia que hizo cosas importantes torneos como el Mil Ciudades que es un torneo muy importante la Copa Sol Salud la misma Copa City que se jugaba también aquí en la capital de la República y muchísimos más torneos fue el gestor el que hizo y puso la base para lo que hoy consigue Colombia este título mundial y después la gestión de Manuel Sánchez Aguirre haciendo cosas y por qué vendrá seguramente ya de pasar a un plano internacional de devolverle al fuerza a nivel internacional partiendo del continente o de la parte sur del continente americano y después extendiéndolo seguramente a Paraguay aquí no termina esa labor seguro que no el micro va a tener el lugar que siempre ha debido tener y que siempre ha merecido y que hubo un bajón una transición pero que ahora nuevamente vuelve a revivir saludo especial a todos los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón de la División Nacional de Fútbol de Salón que han hecho posible también esta organización Julián González el secretario técnico en especial quien se ha puesto el overol todos los días también saludo especial para Germán Blanco el jefe de prensa del evento saludo y abrazo también para Rubén Darío Delgado el gerente de la Copa del Mundo han estado siempre muy al tanto de todo este tema y por supuesto en vinculación con Telmex un saludo para nuestro jefe y amigo César Díaz quien se inventó todo esto de las transmisiones ese lo inventó César Díaz y aquí estamos cumpliendo después de 10 días de 32 transmisiones llevándoles con el mayor de los gustos el título de Colombia con alegría de colombianos con la satisfacción como profesionales de encontrar este tipo de espectáculo a través de la pantalla de Telmex y aquí se saluda la gente de la Federación se nos quedaba también Hermes Mancilla una persona muy importante en el tema técnico el hombre que renueva y que siempre está pendiente del reglamento del microfútbol ya no solamente en nuestro país sino a nivel mundial es la autoridad a nivel mundial en el tema del reglamento del microfútbol Algomelo hay que saludar Algomelo también a los árbitros por Colombia Álvaro Ríos también estuvo representando a Colombia en el arbitraje Antonio Villarraga Antonio Villarraga Antonio Bellamín que estuvo hoy también en el equipo arbitral que dirigió Rommel Garzón otro de los árbitros que ha sido distinguido en este tipo de selecciones arbitrales para competencia internacional lo importante es que hemos logrado el título y se ha logrado demostrando que Colombia tiene muchísimo talento y ese talento se transmitió hacia el gran público hacia aquellos que eventualmente decían ah si Pinilla por ahí lo he escuchado un panadero si por ahí me han dicho en el barrio no hoy día estos deportistas tienen el reconocimiento que se merecen por el talento que expresan deportistas de élite son deportistas de élite donde usted los ponga pero venían de anonimato y ahora tienen una exposición válida que les va a mejorar no solamente su nivel de vida sino que va a proyectar a los que vienen detrás esos serán los grandes beneficiados los jugadores que están en plena formación regresamos al Coliseo del Salitre donde ya se ha organizado todo el aparataje para la premiación para que el gran campeón Colombia levante la copa tenemos que acostumbrarnos a esto a ganar en microfútbol en patinaje en boxeo en ciclismo en ciclismo son deportes que nos han entregado el triunfo el fútbol once tiene que tomar el ejemplo y acostumbrarse a ganar el único deporte de conjunto campeón del mundo el microjumbo y en dos ocasiones ahí está el reconocimiento por supuesto se destaca la premiación nos acompañan las autoridades del orden nacional departamental municipal y de Bogotá distrito capital quienes comparten con nosotros esta noche con el pueblo colombiano este positivo balance Otto quiere tocar la copa muy curioso Otto todo el día Telmex el primer cable operador del país por supuesto el primero con el fútbol de salón y seguiremos aquí de frente vendrá a partir del 29 de abril la copa postobón profesional el torneo profesional a nuestro estilo con el clásico de cada jornada con un cubrimiento especial de las finales con salón del gol el programa exclusivamente dedicado al seguimiento de este deporte y bueno ya ustedes lo saben la pantalla de Telmex siempre está abierta para los eventos deportivos de calidad como este hoy a través de Radio La TV con Telmex Eventos con el apoyo del primer cable operador del país comienzan a aparecer uno a uno los protagonistas el guardameta Carlos Santofimio bogotano tres mundiales en el tercero obtiene el título va acompañado de su pequeña hija hubo lágrimas Carlos Alberto Santofimio tan pronto terminó el partido porque este muchacho sí que vive en este deporte y ser campeones del mundo hoy después de salir del barrio se jugaban a veces los fines de semana 17 partidos ganándose cobrando 10 mil por partido mire y hoy campeones nació el domingo 24 de julio de 1983 ahí lo vemos al cancerbero que hoy por Colombia también evitó varias acciones de gol que tuvo Paraguay y ya es historia y que Colombia celebra y disfruta ¿qué día era ese cuando nació? domingo y ahora viene por supuesto Edgar Guadrón y va a entrar Gustavo Zapata que para algunos les refrescamos la historia eran 12 los jugadores que se podían inscribir para el mundial claro faltando un día para iniciar el mundial Colombia tenía 13 nombres porque los tres arqueros estaban igual no había cómo escoger a uno e infortunadamente Gustavo Zapata en el último entrenamiento sufrió un problema de rodilla que le daba para 15 días entonces por simple matemática se quedó fuera Zapata y fueron Guadrón y Santofimio los arqueros pero él también hizo parte de todo el proceso y también merece estar ahí en el podio de los campeones recibiendo la distinción a la valla menos del cielo de este medalito fue el portero más destacado en ese premundial que se hizo un portero que estaba en condiciones de ser titular ¿y esto es qué? ¿la peluca? ¿pusieron de moda? pusieron de moda alguien decía que al final del partido en Argentina decían que Andrés es el man ahora van con la peluca porque Andrés Murillo uno de los hombres que aparecía allí en la referencia fue la gran figura frente a Argentina marcó dos de los tres goles en un momento crítico en el examen más fuerte de la selección porque hoy fueron otros factores los que se pusieron en consideración más como juego como tal no tuvo problemas el goleador del torneo el goleador del campeonato John Jairo Pinilla y el mejor del campeonato no cabe en la menor duda repite como el mejor jugador del mundo 2007 y 2011 John Jairo Pinilla Cubillos nacido en Bogotá el sábado 12 de abril de 1980 aquí la gloria de ser precisamente el máximo realizador del certamen de fútbol del salón ha coronado 17 goles 4 en el día de hoy que salió con azul porque tenía que imponer también el liderazgo en el terreno de juego se gana el azul pero también en esa parte había que cumplir el respaldo de sus amigos el mejor jugador del planeta tierra así es John Jairo Pinilla no se equivoca maestro de ceremonias no se equivoca el mejor del micro del fútbol sala de Falcao sí, digámoslo Falcao es el mejor del fútbol sala pero del micro del fútbol del salón es este señor John Jairo Pinilla Bogotá Noel nació en el San Pér Mendoza continuamos creado en Kennedy pero nació en el barrio San Pér Mendoza estar en la fase final el capitán del seleccionado de Rusia Andrey Moraov recibe de manos del doctor Pedro Beninetti secretario de la Asociación Mundial de Fútbol del Salón AMFE el trofeo correspondiente al cuarto lugar Rusia un animador importantísimo del torneo una de las selecciones más destacadas venía un poco en medio del desconocimiento porque los rusos no tenemos tanto contacto venimos a conocer esa selección durante el torneo y fue dando mucho soltándose a lo largo del campeonato de sacar a Brasil y ese jugador Andrey Moraov fue el hombre que precisamente marcó la puntilla en ese compromiso 5-4 muy importante nos entregaron uno de los partidos más recordados de esta ropa del mundo que es la semifinal en Bello frente a Paraguay que se fue a la definición por penales se lleva en el cuarto lugar con el respeto allí a la modelo aquí beso la mejilla andeniaíto el besito pero no en su mano no me diga eso hombre qué pensará eso es usted en otro muy serio no se sonroje porque usted mismo lo dice por algo bueno van a continuar aquí el desfile de los seleccionados en este caso le corresponde a Argentina tercer lugar hoy superó con claridad a Rusia al final esto al capitán el deportista Andrés Alejandro no fue campeón y también dice adiós exactamente allí Cristian Vanegas una selección muy importante después de Colombia considero que Argentina era la que tenía más argumentos para pelear el título sí ese equipo argentino tenía con qué la verdad es que posiciono quedaron ahí debiendo algo pero merecían más estos muchachos argentinos Contreras y su lesión que presentó el partido frente a Cataluña fue grave fue una fractura de tal manera que fractura del quinto metatarsiano de tal manera campeón 2009 finalista en 2010 Néstor Andrinal mírenlo ahí esperamos que su estadía por todo el territorio colombiano haya sido plaza histórico del tercer puesto para los argentinos Walter Figueroa que sigue ahí precisamente Federico Pérez el tercer portero de los gauchos y ahí va terminando la permisión argentina Mezcolati estaba detrás Jordanina la que recibía también Mezcolati que viene al Real Opita lo vamos a ver más seguido aquí en nuestro país se va a fortalecer este equipo entonces quieren y de hecho la federación ve un buen una buena ciudad un buen departamento salonístico departamento de Luila su capital y quieren colaborarle para que haya allí también un equipo con jerarquía y que esté peleando en instancias finales el apoyo de Indeportes Luila es muy importante Rodrigo Cante ha apoyado y respaldado la organización de diferentes eventos por eso Neiva tiene forma para presentar un equipo competitivo de hecho estaban pidiendo ellos pidieron una sede para este mundial ya estaban comprometidas pero creo que lo hubiera desentonado es un coliseo el Álvaro Sánchez Silva con un maderamen excelente un maderamen que ha acogido por ejemplo el suramericano de baloncesto y que va a hacer sede del preolímpico de baloncesto femenino un torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos un torneo FIBA y nado sincronizado también es otra disciplina de tal manera que el Huila pinta bien y si llevan a semejantes refuerzos porque los jugadores nacionales que tienen pensados y que tienen carpetas son importantes van a respaldarlo bien pasamos a la selección de Paraguay que recibe el segundo lugar ya terminó la competencia estos son jugadores muy competitivos no le hacen fácil nada a nadie hoy deportivamente no tenían con qué hacerle partido a Colombia entonces buscaron equilibrar de alguna forma sí pero no no se podía porque Colombia era realmente superior segundo lugar ahí está Darío Herrera actual goleador del torneo colombiano donde se lo ponga es un goleador Darío Herrera jugadores de gran trayectoria lo leyeron muy bien en este mundial descifraron su manera de jugar y no tuvo las libertades había doblaje siempre sobre él no le dejaban recibir y por eso tuvo un papel destacado allí Garcete otro que se va claro otro que se va y se va sin ser campeón del mundo por culpa de ustedes muchachos por culpa de Colombia pero muy bien ese Garcete es el líder de ese equipo capitán esa lesión frente a México lo sacó de semifinal de cuartos inclusive de cuartos de final semifinal y por supuesto de esta parte ya que decidía el campeón del mundo pero Garcete uno también de los grandes del microfútbol al nivel suramericano y mundial un momento difícil para el equipo que acaba de ser derrotado salir a la tarima después se recuerda como una excelente presentación porque llegar a la final de por sí ya es un premio para un equipo que participa en una competencia mundial pero subirse ahí después de perder requiere carácter igual saludo del señor presidente saludando a los paraguayos Garcete muy bien los muchachos de paraguay salas santander ramírez han pisado la mayoría suelo colombiano y con camisetas de equipos nacionales jugaban en cuervo en cuervo en 2009 ramírez también estuvo en nariño no tuvo la misma actuación rutilante de darío herrera pero también fue hombre importante con el leones el trofeo al equipo subcampeón reciben el trofeo recibe el capitán baraguayo César Riveros el número 2 que ofició como capitán en los últimos encuentros no porque el capitán original era Garcete presentaciones a paraguay viene el momento más emotivo de esta noche y de todo este campeonato del mundo para llamar a la que ahora en adelante será considerada la actual campeona del mundo y es nada más y nada menos que la selección colombiana escuchemos preparémonos para escuchar la algarabía de la gente el entusiasmo la selección colombiana campeona del fútbol del microfútbol en nuestro país ya es oficial si señor ya es oficial colombiana actual campeón del mundo el presidente allí por supuesto cumpliendo con todo el protocolo y la alegría de la gente que se hace presente la alegría nuestra aquí la alegría de los muchachos de la décima edición del campeonato mundial de fútbol de salón señoras y señores estos héroes cuyas armaduras eran amarillo azul y rojo alcanzan esta gesta maravillosa para nuestra colombia han escrito uno de los capítulos más importantes del deporte para nuestro país para tener en cuenta en todos los resúmenes en los recuentos históricos en quien fue el más destacado de la década bueno van a estar ahí involucrados en todos los libros se tendrá que escribir en la parte gloriosa del deporte colombiano la obtención de este título mundial en Bogotá donde se han obtenido los grandes títulos del deporte colombiano aquí se ganó aquí se ganó una copa américa de fútbol la primera copa libertadores en Bogotá ahí está celebrando la selección colombiana merecidísimo la doctora Nadurne Camacho el líder de también respaldó este escenario donde se realiza donde se realiza el partido de la final pues fue hombre respaldado también por el líder de un escenario que pertenece al distrito y al final termina siendo de todos los bogotanos ya viene la copa Jaime Arroyave de todos los trofeos que ha recibido tantos este es el más valioso de nuestra Colombia recibe medalla de manos de la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la licenciada Ana Edurne Camacho en representación de nuestro alcalde mayor el doctor Samuel Moreno siguen entregando las medallas al equipo campeón de la décima edición un saludo muy especial a don Pedro Carrero también que se comprometió le creyó a esta selección vestió a la selección muy bonitos uniformes hermosísimos que son originales de microfútbol diferentes a la selección de fútbol 11 y que creyó en este equipo que hoy le dice gracias por haber creído en nosotros y le entrega este campeón a todo el mundo Giovanni Hernández allí que repite en 2000 como jugador y hoy en el banco aquí el mejor como asistente técnico el doctor Luis Enrique Parada quien fue el delegado oficial de la selección para esta Copa del Mundo hombre que también ha respaldado este deporte Viviano Mena que ha tenido una aparición muy importante como técnico campeón con Bello Jairui en 2010 y ahora como asistente técnico en 2011 también tiene una gran proyección poste era él cuando jugaba él hizo parte también del Panamericano en 1990 campeón 90 93 96 2000 y ahora como técnico en el 2011 bueno un buen recorrido el momento cúspide alegría nos falta el trofeo vamos a hacer entrega vamos a hacer entrega del trofeo la Copa Jaime Arroyave Rendón al Jaime Arroyave lustra e insignia de nuestro deporte quien hará entrega al señor presidente de la Copa Jaime Arroyave en este momento se entrega el señor Jaime Arroyave de la Copa al señor presidente de la República doctor Juan Manuel Santos y el capitán John Pinilla recibe señoras y señores es oficial Colombia campeón Colombia Colombia campeón mundial suenan los acuerdos marciales del himno nacional de la República de Colombia la selección colombiana de fútbol de Salón alcan el trofeo su capitán John Pinilla y estos 13 gladiadores junto a su cuerpo técnico agradecen a Colombia el apoyo durante estos días de fiesta estos días en los que nuestra Colombia se vio más hermosa en los que nuestra Bogotá se vio más positiva y cantamos el himno nacional de la República de Colombia en los que nuestra la libertad la libertad sublime Que entre cadenas quiten, comprende, las palabras del eterno en la cruz. Colombia, campeón mundial. Esto es con todos los juguetes, señor. Qué alegría, con la boca llena, cómo se canta el himno, con esa emoción. Señoras y señores, es Colombia, es la campeona del mundo. En una presentación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Bogotá Positiva. Un agradecimiento a todas las entidades que respaldaron también la organización logística de este evento a través de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, pero naturalmente con una gestión muy grande de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, que fue quien al solicitar la sede se hizo cargo de la organización del evento. Y claro, a estos muchachos, a esta selección que se preparó, que tomó con seriedad la competencia y que eso sumado al talento nato que hay en nuestro país, termina en esto. En la Gran Sonrisa y en la Copa Jaime Arroyave, en Poder de Colombia. Otra vez, nuestras vitrinas dirán que Colombia es campeón del mundo en fútbol de salón, lo cual nos enorgullece a todos aquellos que pertenecemos de una u otra forma a este deporte. Sí, es el punto más alto, el que tanto anhelábamos, soñábamos, hace un par de años, era imposible. Pero mire, increíblemente la vida cómo va compensando el sacrificio de todos estos muchachos, porque ellos son los protagonistas. Nosotros hemos estado respaldándolos, ahí al lado de ellos, los diferentes parques, los torneos, pero ellos son los protagonistas. Ya la foto de la primera plana en todos los medios para mañana quedó lista, ahora la Vuelta Olímpica. Para compartir con el público que los acompañó, el dedicarles a todos ellos, los que se hacen presencia en el escenario, este triunfo. Ahí empieza la Vuelta Olímpica, vuelvo, ¿no? El más entusiasta. Ahí está Colombia dando la Vuelta Olímpica, esta imagen que se tiene que repetir en muchos deportes. Tiene que ser repetible, tiene que ser lo normal. Colombia y sus diferentes representaciones se tienen que acostumbrar a ganar en todas partes. Que la actitud mental positiva sea tan alta que siempre se corresponde al favoritismo. Correcto. Como lo ha hecho esta selección de fútbol de salón. Ahora el reto es empezar a ganar afuera. Usted lo decía, Fernando, en el remate de la transmisión del partido. Lo internacional. Es el siguiente paso. Hay que corroborar esto por fuera y seguro que hay con qué. Ahí Colombia da la Vuelta Olímpica, campeones mundiales. La alegría es muy grande y la compartimos con ustedes. Aquí está, el paseo del campeón. La máxima distinción de esta disciplina aportada por los héroes de nuestra Colombia. Colombia campeón. Todos quieren tocarla, pero son 12 los héroes que, de principio a fin, desde aquel 14 por 0 ante Ecuador en este escenario, hasta este 8 por 2 resonante ante Paraguay, escribieron este segundo título. Y como usted lo anunciaba, Fernando y Andrés, en el tema de deportes en conjunto, segunda corona para nuestro país. Y se combina las demás disciplinas para que aprendan de estos jugadores actitud, preparación, capacidad, talento, oportunidad y, por supuesto, apoyo. De una firma como la que tiene en su camiseta el señor de Postobón, la que crea en el deporte ciegamente y que también se hizo presente en el cuadro colombiano. En el ranking para deportista del año, primero están los Juegos Olímpicos. Si no hay una medalla olímpica, serio candidato. Si no hay un deporte que nos dé una gloria, una satisfacción, serio candidato, este combinado colombiano de microfútbol a ser el deportista del año. Ahí está, levantando la copa, el equipo. Señoras y señores, nos vamos con una alegría inmensa de haber podido compartir este título mundial para Colombia. Lo hemos conseguido, señoras y señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber elegido la señal de Telmex como la principal en su gusto. Esta ha sido una alianza entre los canales TRO, Señal Colombia, Teleantioquia y Telmex. Gracias por escoger Telmex. Lo hemos hecho con el cariño de siempre, pero con un éxito rutilante. Y ha sido que Colombia resulte campeona del mundo. Ha sido para mí un orgullo profesional, Fernando Mejía, haber compartido con ustedes en un evento tan importante como un campeonato del mundo. Gracias, Andrés, por la invitación. Para mí ha sido un verdadero placer, un sueño cumplido aquí para haber cubierto este campeonato del mundo. Un placer, muchísimas gracias. Y esperamos volver a compartir esta pantalla de Telmex en un evento de tanta importancia. Carlos Roberto Cruz, el hombre de los goles. Muchas gracias, Andrés. Para mí un honor verdadero, por supuesto, llevarles a nuestros televidentes la alegría.